Como yo ya estaba en Volcom, muchas de las marcas más pequeñas pues querían ser parte de eso, ¿no? Entonces donde me crié y México es mi país, ¿no? Ahí es donde yo soy, donde tengo mis raíces, ¿no? Hay que estar unidos, hay que estar juntos, hay que hacer esa colaboración, hay que apoyarnos porque tengo años aquí en Los Ángeles ya y es difícil. Bienvenidos a Latinos Unidos. Están aquí con Andrés Isquieta. Estamos aquí para inspirar a Latinos por todo el mundo. Que no me importa, que no voy a ser. No vas a poder hacer nada, tienes que pesar por creértelo tú. No lo hago porque tú me dices que no lo hagas. Pero realmente sé que es muy difícil. Bienvenido a mi guest número uno, Teddy Kelly. Entonces, Teddy, primero, muchas gracias por venir hoy día. Entonces, bueno, yo quiero hablarte de todo y primero quiero agradecer a Anita y a Sneaker Steve por introducirnos. Yo te sabía tu trabajo como ya por unos años que he visto tus murals y todo eso. Y después de hablarte contigo cuando trabajábamos en ese proyecto para Five Four, no realicé que yo he visto tus trabajos por todos los años. Entonces, me da un gusto y un placer de que seas mi guest hoy día. Pues gracias, gracias por la intro y por tenerme aquí. Sí. Y pues es un placer ser el primero representando. Y estados, tú estás súper ocupado, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Ahorita estamos en... De hecho, esta parte del año siempre es muy... Como se me agitaba porque es cuando hacemos trabajo corporativo, más que nada, es cuando la gente ya tiene su... Se está gastando el budget del año y está haciendo en especial cuando somos artistas y estamos en este medio. Entonces, cuando te toca trabajar, pues estás súper ocupado que es marzo, abril, mayo, junio y a veces hasta... Sí, porque te vi entre Seattle, Denver, New York, la DF, Mazatlán. Sí, hay varios proyectos de diferentes cosas, entonces tienes... Andas en todos lados y también hago mucho entrepreneurship. Entonces, yo te traigo dos, tres proyectos ahí con gente que es fuera también de la industria del arte, pero que tiene todo que ver con lo que es desarrollo de marcas, productos o cosas así. Porque también mi background es un poco de diseño o más bien lo que me llevó... El arte siempre lo he traído, pero lo que me ayudó a definir lo que hago ahora es diseño gráfico, y por eso hago eso también. Entonces, ahí vamos a tocar eso un poco en un ratito. Pero primero quiero saber de dónde eres tú, de dónde naciste y de dónde es tu familia. Yo nací aquí en los Estados Unidos. Yo nací en Tucson, Arizona por razones... ¿Cómo se llama? Estratégicas. Porque mi abuelo vino... Mi abuelo es un suizo que vino de Europa y se estableció aquí en Newport Beach. Entonces, después de muchos años, ahí creció mi mamá y nació mi mamá y mis tíos. Y después de muchos años, él se enfermó y el lugar más cercano, más accesible de donde yo vivía, donde yo vengo, donde yo crecí, que es Mazatlán, Sinaloa, es Tucson, Arizona. Ok. Entonces, es una línea recta, son 11 horas de Mazatlán ahí. Y ahí mi abuela... ¿11 horas qué? 11 horas de manejo. ¿Y manejaban? Sí, manejábamos. A veces volábamos. Super Latino vibes de manejar muchas horas. No a volar. Toda la familia. Porque el vuelo es de una hora. No, no. Tenemos que manejar todo en el auto, en el minivan. Así es. Llevábamos... De hecho, está muy chistoso porque... Yo vengo de una familia que en sus tiempos, pues, eran muy... Tenían unos negocios como de moblerías y así, como tipo Sears. En Mazatlán. En Mazatlán. En México. En todo México. En México. Y les iba muy bien, entonces... ¿Cómo se llamaba? Hogar Moderno. Hogar Moderno. ¿Y todavía existe? No, no, no. Eso es un negocio que en los años de oro de México estuvo en su pleno apogeo y gracias a eso también tuvimos el acceso a los Estados Unidos. Podíamos viajar. Pues, tuve una niñez muy abundante, vaya. Y mi familia siempre fue muy dadivosa. Y por esa misma razón, yo creo que se acabó todo, ¿no? Después, cuando vino el crash este de México y de todas estas cosas, mi abuelo murió. Y que es que realmente es un tío abuelo, pero ellos fueron los que crearon a mi mamá y a mis tíos. Y a los que yo los tenía querido como abuelos. No había diferencia, ¿no? De hecho, crecí con tres abuelas, digo siempre. Tres mamás que eran mi tía abuela. Pero que fue la que me crió más. Mi abuela y mi mamá, ¿no? Entonces, ese es... Me too. Por esa... Y aparte tengo la abuela de mi mamá, ¿no? Pero... De mi papá, perdón. Y... Pero por esa razón, para no irme tan lejos, el acceso que teníamos ahí, pues mi abuela tenía mucho dinero y llegó y les compró casa en un call de sac a todos los nietos y a todos los sobrinos. ¿A dónde? En Tucson. En Tucson. Porque ya se había... Mi abuelo ya se había movido para Arizona por sus razones de... ¿Cómo se llama? De... Que estaba mal él, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? De salud. De salud, perdón. Y este... Entonces, pues, ahí más o menos todos los veranos nos íbamos dos meses ahí y luego nos veníamos a Disney y nos veníamos a recorrer acá y tenemos tíos y todo. Y este... La manejada de... Tijuana. Sí, no, y de hecho... A veces hasta manejábamos hasta Los Ángeles. Entonces, era un... Era... Y aparte, imagínate en los... En los noventas, early nineties, era como que, pues, toda la perrada ahí en el carro. Tenemos un LTD, me acuerdo, gigante. Y nos íbamos todos los morros ahí. Era un death man. Y unos mexicanos cruzando el border en carro. Sí. Un pasaporte, un pasaporte, un pasaporte, un pasaporte. Así fue como me... Así fue como... De hecho, como... Pues somos americanos, nunca tuve... Es algo que venía pensando. De que nunca... Para mí nunca hubo una... No ha habido ni existe todavía una barrera. Que es algo muy, muy interesante en el... De un fenómeno interesante en la... Para gente como yo que nacimos aquí, que tuvimos ese acceso y que nunca hemos tenido problemas para pasar, ¿no? Sí. Pero también algo muy evidente que es que es lo que no... Lo que viven los demás y no nomás yo, ¿no? Que es difícil venir y que... Ah, voy para allá. La visa y eso. Entonces, para mí siempre se me hizo muy fácil, ¿no? Right. Y realmente Estados Unidos y México han sido igualmente mi casa, ¿no? Aunque Mazatlán fue donde me crié y México es mi país, ¿no? Ahí es donde yo soy, donde tengo mis raíces, ¿no? Pero mi familia siempre ha sido muy orgullosa de sus raíces europeas, que somos suizos y somos irlandeses. Entonces, de hecho... ¿Cuál es suizo y cuál es irlandés? Mi mamá es suiza, mi papá es irlandés. Y ellos vinieron a México, ¿cuándo? Ellos vinieron a México. ¿Ellos nacieron allá o nacieron... Mis bisabuelos nacieron aquí, los dos. Y mis tatarabuelos nacieron allá. Ellos vinieron con sus hermanos... ¿Aquí, en México? América. América, ok. América. Ellos creo que unos entraron por... Si no estoy equivocado, por Michigan. O los dos y se vinieron para acá. Se establecieron en California y eran, creo, ingenieros. Y fueron contratados por el gobierno de México para trabajar. Algunos en las minas y otros en el railroad y todo ese rollo. Y acabaron en Mazatlán y fueron... Son una de las familias que establecieron... Se establecieron ahí, pues, de las primeras familias. Entonces, acuérdate que también Mazatlán fue el primer puerto de altura de México. Lo que significa que todos los barcos... Al principio, entraban por ahí. Entonces, yo tengo... Era como Long Beach. Exacto. Entonces, yo tengo amigos que son descendencia francesas, alemanes. Nosotros somos los irlandeses, los suizos. Aunque creo que la parte de mi mamá no entró por ahí. Este... ¿Qué más? Chinos, japoneses. O sea, todas las familias principales que están ahí. Tengo amigos que todos... Vas a Mazatlán y dices, pues, cabrón, no son mexicanos, ¿no? Pero... Pero es como aquí. No hay desde aquí tampoco, ¿no? Sí, no hay nada aquí. Ese es... Siempre estuvimos muy apegados a eso. Mi mamá nos inculcó mucho, mi papá, en las cosas de nuestras raíces. Porque estamos en contacto con familiares de allá. Más en el lado de mi mamá que todavía tienen familiares en Suiza. Que si Dios quiere, pronto tengan la chance de ir para allá. Porque aparte, como te decía anteriormente, el diseño gráfico para mí es algo muy... Es una pasión mía. Y en la capital del diseño gráfico está en Suiza. Entonces, me gustaría ir para allá y absorber un poquito de eso, ¿no? Y, ok, so, tú naciste aquí, pero ¿cuándo te fuiste a Mazatlán? Yo, pues, recién cuando nací. Pero íbamos, como te digo, ya teníamos casa aquí. Sí, 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 sí. Mis papás tenían... Ok, so, tú naciste aquí en Arizona. Después regresaste a Mazatlán. A Mazatlán. So, ahí te creíste. Todo tu vida. Me crié, sí. Nos creamos allá. Hasta cada verano vinieran en 11 horas. Yo me pasaba dos meses al año de los veranos en Tucson y acá. Me íbamos y veníamos. Ya estábamos. De hecho, llegamos a un punto que mi mamá nos quería llevar a Disney y ya no queríamos ir, güey. Porque ya era de que, no, Disney, no, 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 no. Sí, sí, sí. Entonces, digo, eso también me llevó a conectarme directamente con el skateboarding. Porque mi hermano y yo empezamos a patinar. Él siendo más grande, pues, él es el que tiene la patina. ¿Sorprendieron aquí primero? Claro, porque fue la influencia directa. Llevaron allá. Sí, y aparte, había poquito allá. Pero todo, imagínate dos niños que venían y había los skate shops con los, con los, en esos tiempos había pura transición. Eran puros, puros births. Y este, Vision Streetwear, que te ves, o sea, hasta Gordon Smith tenía patinetas en esos tiempos. Liberty Skateboards, que fue mi primera patineta. Entonces, la ropa, la cultura, todo eso era muy chiquito en esos tiempos, pero en Estados Unidos se estaba rompiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros estar conectados y venir de un puerto que hay mucho surfing y skateboarding y venir, el tener el acceso acá, todo eso se juntó y de ahí me acuerdo yo que veía las patinetas, los gráficos y decía, puta, yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer esto cuando esté grande. Pero yo no sé a qué existía eso. Sí. Mi mamá decía, sí, 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 yo siempre dibujé, entonces de ahí creo que me trajo eso. Surfing también, todo en country, pues, mis gráficos favoritos. Y este, y pues así fue como, como me influí. Y cuántos hermanos y hermanas tú tienes? Tengo un hermano mayor que se llama Federico y tengo una hermana menor que se llama Niove. Ok, y eso, toda tu vida, hasta cuántos años tú viste en Mazatlán? Hasta los 19, cumpliendo 20. Ok, ok. Y cómo fue la vida en Mazatlán? Toda madre, porque pues te digo, es que si no ha sido, es difícil de explicar, pero mira, tan sencillo como esto, tengo amigos que fueron a estudiar, que fueron a estudiar de intercambio y unos hasta se casaron, americanos, ¿eh? Te estoy hablando, se casaron con amigas o gente de ahí, siguen volviendo para allá, unos son hijos, se quedaron a vivir en mi casa y son los hijastros, digo, step sons de mi mamá, ¿no? Así de que, no son hijastros, pero, no sé cómo se diga, este, hijos postizos, ¿no? Y, y pues es un, es un lugar muy cálido, si tú vas a Mazatlán y me conoces a mí, tú eres amigo de todos. Entonces, pues crecí en un lugar súper cálido, en un lugar súper, súper bohemio, en un lugar donde yo vivía, literalmente vivía, tiraba una piedra al agua en la playa. Right. Entonces, me levantaba, me acostaba y me levantaba con las olas rompiendo. Entonces, imagínate, me la llevaba en la playa, estaba aprieto. Entonces, pues fue una niñez muy padre, había mucha abundancia, había mucho de dónde, entonces, de eso me dio también, como te digo, el acceso y pues la pasé bien. Ah, conforme fue cambiando, creo que también nos sirvió y, y siento que fue una bendición también no tener tanto ya después, porque eso como que te hace un poquito más, eh, 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 ¿cómo se llama? Que te da hambre, ¿no? De hacer cosas y aparte, pues tener un ejemplo como el de mi papá, eh, que siempre ha sido una gente súper derecha y estudiosa y trabajadora, de este también eso nos formó bien cabrón, ¿no? Entonces, todas esas combinaciones ayudaron. Igual, si hubiera tenido dinero hasta ahorita, hubiera sido un brat, ¿no? Hay un güey... Sí, 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 sí. Y, ok, so, toda la escuela estudiaste ahí. Sí. ¿Y cuándo comenzaste a hacer arte? Siempre, de niño. De hecho, lo curioso de esto es de que mi papá me guardaba las servilletas, tengo unos, tengo en mi, en mi Facebook unos, unos post de, de unas servilletas que mi papá, él firmó, porque pues todavía no escribía bien, y firmó con mi nombre y creo que son del 89. Entonces, o sea... Entonces, tú ibas a los restaurantes y dibujabas. En donde estuviera. Y yo también, la otra cosa es que yo viajaba mucho con mi papá, porque ahora que, ahora que ya estoy grande, entiendo que igual mi mamá no decía, tú llévate este cabrón, tú llévate este, ¿no? Porque está cabrón, éramos tres. Y este, de hecho, me dice mi mamá que llegó a un punto en que ya no, ya no quería salir ahí a la calle, porque era un desmadre contra, y éramos bien vagos. Yo era vaguísimo. Ok. Entonces, pues así era como, me iba con mi papá y dibujaba, y él me guardó todos los dibujos y las pinturas. Y un día llegué, después de que salí, y ya tenía todo enmarcado. Entonces yo así que, wow, ¿y esto? ¿Dónde salió? Sí, 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 sí. Mi papá siempre lo vio, él sabía que lo iba a hacer. Entonces, a ese punto, cuando tú eres chico, ¿tú sabías que querías ser ratita? No, no sabía. Me gustaba dibujar. Y mira, yo estudié un año en Estados Unidos, porque pues teníamos la casa ahí. Entonces me quise quedar. Un verano llegué y me, no, no, me regreso, me quedo. Y dibujaba, fíjate, la influencia, mucha gente me ha preguntado, y en mi carrera al principio, en los principios de mi carrera, dibujaba, digo, cuando estaba niño, dibujaba Cheyennes con gente balaseada. Pues vengo de una cultura narco. Sinaloa, ¿no? Mazatlán, estaban los arellanos, estaban los chapos, los todos, ¿no? En ese tiempo eran más los arellanos. Y aparte creces con gente que conoces, o que hizo, o que el papá, entonces, de alguna manera se te pega. Y yo inconscientemente dibujaba eso. Y cuando lo hice en Estados Unidos, de hecho, creían que tenía problemas psicológicos. Y llamaron a una tía mía, que estaba encargada de mí en ese tiempo, y dijeron, oye, pues, ¿qué está pasando? Este cabrón, miren lo que dibuja. ¿Qué pasa con este chico? Y, pues, mi tía se acababa de risa, ¿no? Porque, bueno, pues, que esto es lo que ven, es la vida de ellos allá. Sí. Y hasta eso. ¿Y cuántos años tú tenías cuando estudiaste aquí en Estados Unidos? Yo creo que tenía como unos once. Once. O sea, como sexto grado. Séptimo. Séptimo. Sí, sí. Ok. Sí, y este, y pues, pues, era un niño, ¿no? Entonces, no, no, no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero sí te, no me afectó, sino sí te influye, y a veces me da risa que dicen, ¡Ay, qué muy peligroso aquí! Pues, siempre lo hemos tenido nosotros. Lo que pasa es que nunca se escucha como se escucha ahora, ¿no? Sí. Porque ahora la noticia y el social media y todo eso, es fácil tú encontrar y ver y todo eso. Sí, y todo se sorprendió. Porque antes era más escondido. Claro. Y, aparte, no sabían, y especialmente, probablemente el gobierno de México quería esconder desde los mingos lo que pasaba y todo eso. Especialmente si eres una ciudad como la de nosotros, que es, que está basada, supongo, mira, en el turismo, tampoco le van a hacer mucho ruido, ¿sabes? O sea, entonces, así fue como, 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 pues, yo crecí. Entonces, pero, pero bien, digo, o sea, todo, nunca te, o sea, te vale madre, la verdad. Sí. Y, ok, so, so, tienes 11 años, estás dibujando por toda esta chinga de edad, regresaste a México. Sí, sí. ¿Verdad? Y los próximos años que fuiste a, estuve en, estuve, estuve en, me, me, estuvimos nosotros en una escuela, en una preparatoria, estuve ahí en la secundaria, después salte a una preparatoria privada, que es de una universidad que la que fue mi papá, que es muy, que es muy tradicional en las familias allá. Entonces, realmente ya estando ahí, pues, no son carreras técnicas, no, no son, digo, carreras técnicas, si son carreras de ingeniería, si son carreras de, de licenciaturas, nunca me llamó la atención. Sí. Yo era, yo era burro porque no me interesaba. Sí, sí. La verdad. O sea, entonces, hasta que no encontré, yo le dije a mis papás, le dije, ¿sabes que yo me quiero ir? Y una te lo digo, me dijo mi papá, ¿sabes qué? Pues ahorita no tengo para mandarte. Y le dije, pues es que no te estoy preguntando, te estoy diciendo que me voy. Entonces, de la manera que tú me apoyes, pues me voy a ir, ¿me entiendes? Entonces, fue cuando decidí venirme y me rifé solo, ¿no? Me metí, yo, de hecho, estuve en la UAB, que es la Universidad de Arizona, estuve ahí unos dos años, y, pues, no aprendí nada, güey. Porque también los maestros de arte, yo estaba estudiando Visual Communications, y, pues, el maestro estaba peor que yo en el cuestión de artística y creativa. En UAB. En UAB, porque... Los que no saben qué es UAB es la Universidad de Arizona, University of Arizona at Tucson, ¿verdad? Simón. Entonces, pues, entendí también que la universidad de esa era, la especialidad de esa universidad es ingeniería. Ingeniería para la gente, hay mucha gente de Arabia Saudita, de todos los Emiratos Árabes, porque, pues, son petroleros. Son gente, niños ricos, hijos de petroleros que van a ir a ser ingenieros. Entonces, realmente no había muchas cosas de arte para mí ahí, y tiraba mucha fiesta. Entonces, dije, no mames, había muchas drogas y muchas chingaderas. Me cuidaba mucho yo en ese sentido, porque aparte que, a pesar de que yo salía y tiraba fiesta, yo siempre era de los amigos, de todos, el que después de la fiesta me levantaba, y en la mañana yo estaba en la escuela. Siempre traía eso. O sea, nunca... Esa era la única cosa que yo les iba a regresar a mis papás, realmente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, no puedo dejarlos yo abajo y... Bueno, tu mamá te rompe la cabeza con la chancleta. Me regresa a las greñas, pero hasta eso mi mamá siempre ha sido muy alcahueta, que alcahueta es una palabra que es muy... Yo no entiendo alcahueta. Sí, es como, no sé cómo explicarles aquí a la gente, pero es así, que te dejan hacer todo y te defienden de todo, aunque estés mal. Entonces, siempre me apoyaron en todo, porque me decían, tú haz lo que puedas, ser mejor en lo que tú quieres ser, pero pues hazlo. Y estando en UFA, me tocó la oportunidad de irme a Disney. Hice un internado en Disney. Ok, ¿a dónde? En Florida. En Florida, ok. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues yo quiero hacer arte y dibujar, ¿no? Pues tenemos esto aquí de animación. Y ahí te voy, vámonos. Y este punto, tú nomás dibujabas como más amateur. Sí, pintaba. Mira, de hecho, yo ahorita en estos momentos, si quiero, puedo pintar. Yo soy muy versátil en ese sentido. Pinto live, drawing, everything. I don't care. Pero en esos tiempos te hacía de todo. Entonces, pintaba, estaba explorando y hacía muchos, hacía diferentes tipos de pintura, printing, todo. O sea, estaba explorando porque también tomaba las clases de arte y esas clases de arte, pues te enseñan de todo, ¿no? Entonces, ahí no había una dirección. Yo todavía no tenía esa, ni siquiera, ni siquiera sabía que existía ser ilustrador. La cara de ilustración. Yo no sabía eso. Entonces, una de las... Tú tenías 19 a este punto. Tenía como unos 20, ya pues ya tenía dos años, tres años ahí, ya tenía unos 21 cumplidos. Ok. Entonces, pues realmente explorando y viendo qué es lo que venía y llenándome. Realmente lo que estaba buscando era información para poderme nutrir con esa información de educación. Que no me la habían enseñado y malamente en nuestro sistema educativo en México no hay una parte... Aquí hay como mucha gente que te asesora, ¿no? Ay, ¿qué quieres ser? Y ven y vemos antes del college o cuando estás en el college, junior college, te dicen, hey, va a haber esto o puede haber esto que te interesa. Ya no hay nada. Entonces, yo venía con la mente en blanco, no hablaba mucho inglés. O sea, entendía todo, pero no lo practicaba tanto y yo creía que sí lo hablaba tanto, mucho. Y... El spanglish. Spanglish, un pinche spanglish terrible. Y, pero me tuve que rifar, ¿no? Yo al año, después de que estaba aquí, ya hablaba totalmente bien. Pero, o más a menos, me podía defender, ¿no? Entonces, ya estando en Disney... Y, ¿cómo consigues el trabajo en Disney? Ah, posiblemente. O el internado en Disney. Aplicas, aplicas. Aplicas. Soporte a la universidad. Claro. Viste que había algo disponible. Y, ¿de qué era la posición específicamente? Eras intern. Entonces, eras intern. Pero, ¿de un departamento? Sí, estaba en un departamento de arte que está en GM y MBM. Y, este... Y en Florida, ¿como un departamento para el parque? ¿Para la compañía? No, para la compañía. Es corporativo. Corporativo. Entonces, si eres, por ejemplo, food and beverages, pues te meten en lo que es un restaurante y todo eso. Al final de cuentas, te dan como un walkthrough de todo, ¿no? Sí. Para que sepas que hasta lo que es el barrendero. Sí. Porque quieren ver... Porque nunca sabes en qué vas a acabar. Obvio, obvio. Entonces, estos cabrones son muy inteligentes. Entonces, te llevan, te hacen un test, te enseñan. Hay una parte que se llama Disney University. Y que no es una universidad, pero es una universidad técnica en el sentido de cosas que puedes hacer y hacer una carrera ahí si te gusta. Y yo ya cuando estaba ahí, vi y vi que los cabrones que dibujaban, pues eran como 200... O sea, en esos tiempos ya tenía computadoras porque estaban... Yo entré cuando estaban haciendo los cortos, los previews de Lilo & Stitch. Ok. Entonces, me di... ¿Qué año es este? Puta madre, ni me acuerdo. Desde... No sé. 20 años. Ok. Y... So, 1998. Alrededor de eso. Sí, o 2000, no me acuerdo, ni me acuerdo, la verdad. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 38. 38. ¿1980? Un poquito más, yo creo. ¿79? Yo soy 79, sí. Ok, ok, ok. Yo soy de junio, del 12 de junio. Ah, feliz cumpleaños. Somos un año fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, pues así, digo, llegué ahí, vi que estos cabrones perreando la chingada y ya no me vi ahí. Hice el programa y tuve la mala suerte que... ¿El programa por cuánto tiempo es? Seis meses. Seis meses. Y puedes renaduar. Pero, ¿andabas al colegio durante ese tiempo o era como un... No, era un intern, un paid intern. Entonces, estabas trabajando. Y te dan clase de crédito en la escuela. Sí, claro, claro, claro. O sea, te pagan y te dan crédito. Vas por medio de la UBA. Ok, entiendo. Sí, sí, sí. Entonces, ya te regresabas. A los seis meses, tiré la toalla porque también me pasó que mi roommate se murió. Tuve la suerte con el que me tocó. Le dio un ataque al corazón. Entonces, yo estaba joven. ¿Cuántos años? No sé cuántos... El vato, yo creo que era menor que Joel. Pero era un gordito. Entonces, creo que tenía problemas del corazón. Y le dio un ataque al corazón. Se pone la cosa muy pesada. Estoy solo. Había vendido mi carro que me habían comprado. Tenía el dinero guardado. Dije, agar, fui y compré una tabla de surf. ¿Me acuerdan? Me compré mi form, mi tabla, mis cosas. Y dije, me voy para California. Ahí estuvo. Entonces, me vine y... Pero a este punto, tú ya hiciste esto por seis meses. Sí, sí, casi seis meses. Y descubriste que querías ser diseñador. ¿O todavía no? Descubrí... Mira, yo ya traía una idea. Pero descubrí ahí. Descubrí que no quería ser character designer. Ok. Y no quería estar en la animación. Pero ya comenzaste a practicar... Illustrator y todo eso. Total. En esos tiempos ya tenía una computadora. Apenas ya había salido. No había salido ni la Apple 1. La laptop, güey. O sea, imagínate. Tenían la. Sí, te darían un pinche PC ahí, hechizo. Y pues ya me regreso. Y estoy acá. Llego a Tijuana porque mi tía, lo más cercano de San Diego, era mi tía en Tijuana. Me quedé con ella un par de meses ahí. O seis. No sé ni cuántos me quedé, ni me acuerdo. Y todavía no estás graduado. No, 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 no. De hecho, nunca me gradué. Nunca te graduaste. Y te voy a decir por qué. Ahorita te voy a decir esta otra historia también muy... Una cosilla muy curada. Resulta que estando ahí con mi tía, pues me daba chance de cruzar. Y iba yo al City College, ¿no? Con la idea de, pues de buscar... En San Diego. Sí, en San Diego, lo que seguía. Llego al City College y me toca la suerte de que es un programa muy reconocido. Porque hay una directora de arte que se llama Candice López que lo está corriendo ahí. Y tiene puros maestros que son diseñadores e ilustradores reconocidos. Y de alguna manera ella les deja enseñar a los jóvenes a su manera. No hay como un protocolo, ¿no? Ok. Entonces los maestros, pues siendo maestro tú. A mí me gustaría ser maestro, me gusta enseñar. Pues cuando tienes esa, 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 ¿cómo se llama? Oportunidad de hacerlo como quieras, pues toda la gente brinca, ¿no? Entonces creé un programa muy interesante a nivel nacional que es muy reconocido. De hecho, la gente de USD y de UCSD, todos ellos van para allá. Entonces mi clase eran 70% gente de la universidad y nosotros que éramos del college. Ok. Me toca esa oportunidad ahí. Y este punto, ¿cuántos años de U of A tú ya hiciste? Ya tenía, yo tenía dos. Dos. Cuando me fui. Más el internado. Más el internado, ya me regresé. Y resulta que mi roommate es un, es un músico muy, muy conocido ahí de San Diego que se llama Carlos Páez, de B-Side Players, se llaman los. Y yo lo conocí porque en Mazatlán era, había una canción muy famosa y su familia, el papá de él es un arreglista de la banda El Recodo. Ok. Imagínate. Entonces, puros cabos así medio raros y su mamá tiene una estética y le dice, oye mira, Carlitos tiene un amigo, le dice a Candice López, que ella era la clienta de ella, tiene un amigo que es artista, deberías verlo porque anda buscando una escuela. Ah, sí, tráemelo. Y pues llegué yo ahí medio, medio un portafolio de medias y resulta que me dieron, pues todo gratis. Me dieron un wave, todos mis feeds, wave, el programa estaba padre, me dijo, vente, te va a gustar. Y cuando entré ahí, ahí voy a lo que, a la historia del no graduarme, pues cuando entré, ya tenía yo varios años desarrollando mi arte y el diseño y poniéndome y viendo y tratando de hacer, para mí en estos tiempos, a mí me encantaba Paul Frank. Sí. A mí era, o sea, lo que él hacía con las tiendas, todo esto su influencia también de Disney, que para mí Disney me influenció en el sentido del theme. Ellos hacen un theme increíble, que tú llegas ahí, pues por algo es el lugar más feliz del mundo, ¿no? Que digas, te meten en un mundo increíble y eso a mí me fascina. Entonces, Paul Frank creó una marca de ropa, Paul Frank, que era parecido a eso, era muy allegado a ese tipo de theme y todas esas cosas. ¿Y este es el año, qué, 2000, 2001? 2001, 2002, por ahí. Ok. Y, pues ya veo, ya vengo influenciado, empiezo, empiezo a copiarle sus cosas y las hacía con, con, con papel ese de, de heat transfer y ya estudiando en City College, ya empecé a aprender, empecé a ver y como a los dos, al segundo semestre o el tercer semestre conocí a un artista, maestro de ilustración que se llama Charles Glovitz, que sí, que ahora es mi amigo, ¿no? Sus hijas son como mis sobrinas. Y resulta que la clase la tomé porque me reprobó una maestra, que es una maestra también muy famosa, que se llama Blair Toverly, que es una ilustradora así, que hizo cosas con Neiman Marcus y así. Y me, ella me reprueba porque me fui el día que tenía que entregar el trabajo a México porque tenía una novia yo ya. Y me dice, si no vienes a la clase, a la última, te repruebo aunque seas el mejor. Por romántico te fuiste. Me fui por romántico y me reprueba y así conozco a Charles y ahí empieza todo, la razón porque estoy aquí ahorita. Ok. Entonces, me voy, yo llegué muy chingo, me fui marejando a la mexicana solo hasta Tuxón y a Tuxón me quedé con mi abuela ahí en la noche y me fui a Mazatlán el otro día solo. Y regresando, llego, reprobado, chinga su madre, ¿no? ¿Cuánto tiempo que te fuiste y que te... Pues el verano. El verano, ok, claro, claro, claro. Y regreso al semestre siguiente y conozco a Charles y ya, pues ahí los maestros hablan, no, este cabrón es bueno pero es muy vago, ¿no? Y llego ahí y la verdad pues me daba mis tanques, ahí me sentaba, pero me sentaba hasta y dije, esta no la repruebo, cabrón, no tengo que pasar. Ya me, ahí me puse un poquito más como que abusado y me voy hasta adelante, estoy escuchando las clases y el maestro pues yo sé, yo no, habla muy bien inglés, el cabrón pues es de Tijuana, es de Rosalito. Y yo no sabía que era mexicano. Entonces, ya me dice, ven para acá, me dice un día, ¿qué onda? Me dice, vienes bien marihuana, ¿verdad? Me dice. Y yo, sí. Y me dice, ¿por qué no me invitas? Me dice, igual ya lo estoy balconeando ahorita, ¿no? Con la, con la, con la escuela, pero. Pero, y ahí nos hicimos amigos, de hecho, me dijo, vente a mi estudio, vivo en Tijuana, pues yo estaba en Tijuana, pues órale, toda madre, llegué ahí. Y para no hacerte la muy larga, había, en el programa, pues son, no, cuantos semestres, pero el último semestre es de portafolio A, portafolio B, y cuando yo llegué a hacer mi portafolio, yo hacía puro diseño, ahora en este tiempo está vendiendo cabrón diseño, y cuando llego ahí con mi portafolio, decido hacerlo de ilustración, y agarro las doce canciones de Kri Kri, ¿sabes quién es Kri? No. Es un, es un compositor mexicano para el niño. Oído, pero no sé tanto. Bueno, pues es un por, de hecho, creo que hasta Disney. Mi mamá ha hablado de Kri 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 Kri. Sí, pues creo que hasta Disney lo quería contratar y no se dejó o algo pasó así, ¿no? Pues es súper famoso, unas canciones súper bonitas, y agarré las conceptualizaciones, entonces empecé a ilustrar, y cuando las enseñé a Candice, me dice, ¿qué es esto? Le digo, pues es que lo que quiero hacer es portafolio, me dijo, ¿por qué no me dijiste que pintabas, que sabías hacer esto? Pues no sé, porque estoy en un programa de diseño, nunca se me ocurrió. Bueno, muchacho, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vete con Charles. Me dio básicamente el semestre, y me dijo, tienes que irte a pintar con Charles, todo el semestre. En Tijuana. En Tijuana. Pues ahí te voy, pues ahí estoy pinta y pinta, y aparte iba a las clases normales que llevaba, las de diseño y todo lo demás. Y terminé haciendo el portafolio, decidimos hacer un libro como si fuéramos un niño, nosotros los adultos, un libro extra grande, con todas las páginas ilustradas en acrílico, así súper cabrón, intenso. Me pasé seis meses pintando, hice 24, y quedaron 12 nomás. Hicimos el libro, lo tienen de hecho en la escuela, ellos ahí. Todavía. Sí, y con eso me gané, mi papá vino al portafolio review, te estoy hablando de UCSD, 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 pero fue en USD, el portafolio review, y gané lo que es el portafolio, lo que es el ilustración, Mention of Honor y no sé qué, de la AIGA, que me da hasta pena decir porque el AIGA es el American Institute of Graphic Arts, y nunca pagué yo un fee para estar haciendo eso. Entonces llegué... Pichos mexicanos. Sí, a la mexicana, y aparte me quedan re gordos, porque los pinches diseñados, los morros que eran diseñadores que se creían del AIGA, y era como una clica, me va a... Sí, 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 sí. Yo era súper anti... Súper snobby, todo eso. Sí, así de que súper diseñador, si, yo era lo opuesto, ¿no? Entonces nunca fui parte de eso y me dio pena porque hasta me gané el Pichy Premium, ¿no? Entonces después de eso, pues me tocaba todavía otro semestre, otros dos semestres, y me dijeron ahí, hey, porque me dieron una beca, y me dicen, no, no, le dije, la beca no, ¿por cuánto es la beca? No, otros tres años, ¿no? Chinguen a su madre. Tres años más. Tres años más. Joder. Entonces le digo yo, ¿sabes qué? Me dice Rafael López, el esposo de Candice. Rafael López es del DF, creo, y es un estudiante muy conocido en el mundo de los cuentos para niños aquí en Estados Unidos, no sé si en México, y él fue uno de los jueces, y me dice, tú estás listo, vete a trabajar, me dijo. Y los demás maestros me dijeron, especialmente ellos, me dijo, no te vayas a ir, ¿eh? Me dice, no te vas a trabajar, termina el programa. Sí, porque en ese tiempo probablemente querían que, porque para mí la universidad siempre ha sido algo que lo comienzas y lo completas. Claro, claro. ¿Verdad? Y el concepto de todos los proyectos en la vida, desde la escuela, trabajo, cualquier cosa, es que lo que comienza siempre tiene que acabar. Claro, sí. Creo que eso siempre te quieren enseñar. Y es una buena disciplina, realmente. Yo siempre he sido, creo que soy disléxico en muchos sentidos, no nomás en el leer y escribir. Tengo dislexia en otras cosas. Y siempre lo he hecho muy a mi manera. O sea, no mido las cosas en el sentido de medir de hinches ni nada de eso. Casi siempre lo hago por ojo. Y soy así muy, muy, creo que más práctico, pero al igual menos, como se llama, técnico. Y, pues, esa es una de las partes porque también, yo también decidía, yo necesitaba trabajar. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a trabajar. Ya cuando me gané eso, me llegaron algunas ofertas de otras gentes, Sony, de los juegos, que al final de cuentas no se hizo nada. Pero de ahí empecé a brincar. Por azar del destino, terminé en la industria del surfing y el skateboarding. Me dieron una oportunidad de ser artista y estuve con la marca Volcom cuando estaba en Zoom. ¿Ese era tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo. ¿A los 22 años? Freelance. No me acuerdo. Teníamos 24 ya. Ok. Entonces, hasta los 24 estuviste en el colegio. Hasta los 24, sí. Y este, 24, 25, no me acuerdo. Pero por ahí ya, ahí fue cuando ya, de ahí me acuerdo muy bien que ya teniendo 25, yo ya estaba haciendo, trabajando y haciendo cosas. Y este, y aparte, a esto voy que 25, pero perdí dos años de mi escuela. Porque en México me retrasaron dos años. Me reprobaron uno y me echaron uno para atrás porque me fui a Estados Unidos. Entonces, siempre hacen eso, ¿no? Porque dicen que estás atrasado. Y aparte que era vago, ¿no? Y aquí por romántico. Aquí por romántico. Aquí fue un semestre, mamá. Y ya, pues entonces me fui a trabajar y termino en Volcom y de Volcom me da mucha exposición. Todavía estoy súper tierno ahí. Sí. Pero como yo estaba en Volcom, muchas de las marcas más pequeñas, pues querían ser parte de eso, ¿no? Obvio. Entonces, oye, conocía. Pero en Volcom, ¿no? ¿Era freelance o full time? No, era artista. Era un artista. Entonces, me pagaban por el arte. Me hacían feature artist. Estaba en la página. Me daban cantidades de ropa. Me daban cantidades. Te lo estoy hablando. Mil quinientos dólares de puro, de puro merch. Así que cada seis meses llegaba yo. Y era demasiada ropa. O sea, te estoy hablando. Imagínate. Costo. O sea. Para mí, hasta regalaba y tiraba. O sea, no. Y... Pero ya te empezabas a sentir un poco importante. ¿Y tú vivías a dónde? En Costa Mesa. En Costa Mesa. En Costa Mesa. En Newport también. Costa Mesa en Newport. Y... Pues ahí empecé ya con todo ese rollo. Empecé a trabajar para otras compañías. Y ya empecé a ser diseñador. Porque hacíamos t-shirts fuera de lo que era mi arte. Mi arte empezó a evolucionar, obviamente. Porque estaba muy... Muy direccionado a lo que estaba pasando en ese momento. Que eran characters. Que eran todo este tipo de cosas muy surfas y skate. ¿No? Y... Yo empecé a sentir como un... Como que no me llenaba. También. Porque el arte era muy... Era muy fácil también nomás dibujar monos. ¿No? Y... Y dije, bueno. Pues voy a seguir haciendo esto porque me funciona. Pero voy a seguir explorando en mi... En mi propia dirección. ¿No? Y siempre con la onda. Porque yo también traigo... A mí me encanta el Bauhaus. El movimiento del Bauhaus. ¿No? Que es 1919. El año... Cuando pasó todo esto en el... Después de la guerra. Y... A mí me fascinó todo este rollo de cómo estas gentes... Eh... Pues... Después de haber estado en este conflicto. Todavía... Tenía la cabeza y ese tipo de razonamiento para desarrollar cosas... Super prácticas y super funcionales y super modernas y super todo. ¿No? Que hacen muebles. Que hacen de todo. Arte. Eh... Kandinsky. Obviamente viene ahí directamente. Sí. Que es una cosa que se parece algo de lo que hago. Yo creo. Es una influencia de eso. Y... También de la manera que él se desarrolló en su carrera. Si te das cuenta. También algo... Algo... El art tenemos entre él y yo. Y... Por eso también... Me gusta tanto ese movimiento. Entonces... De ahí yo decidí explorar en esa dirección. Pero seguir teniendo mi otra... Mi otro... Asset. Que sería los characters y todo ese rollo. De la... De lo que es el subculture de skateboarding surfing. ¿No? Y me llega la oportunidad. Estando trabajando ahí en Volcon. Me llega la oportunidad. De hecho yo trabajaba en unas pizzas. De ahí. Ese era mi part time. Y llegó una persona latina. De un lugar que se llamaba Casablanca. Con una agencia. No sé si la ha visto algún día. Una agencia. Que se llama Casablanca. Se llamaba en esos tiempos. Y eran puros mexicanos. Y era dirigida al mercado latino. Ok. Cuando el mercado latino no existía tanto en esos tiempos. Era difícil. Por eso yo creo que tronaron. Y tenían cuentas como la Federación Mexicana. Y tal. Entonces me empecé a ser amigo de uno de los muchachos de ahí. De una muchacha. Y un día. Estando platicando. Los que ellos me ofrecieron. De hacer algo de... De una dirección de arte. Que yo en esos tiempos. Pues en el caso. ¿No? Y obviamente no agarré la chamba. Y llegó una... Por... Había un patinado profesional que se llamaba... Que se llama Farisio Santos. Es brasileño. Y él en esos tiempos fue súper famoso. Y nos tocó que nos llamaran. De la misma compañía. Que era una compañía que producía patinetas. Y nos conectaron con este otro inversionista. Entonces. Llega la inversión. Él es cristiano el amigo. Y me dice. Oye. Mira. Mis hijos. Tengo lana. Y mis hijos les gusta el skateboarding. Quiero que me hagas una compañía de skateboarding. Y nos diseñen. Entonces llegan los cabrones con todos los diseños. Y pues horrible todo. ¿No? Sí. Yo dije. Ay wey. Pues es una buena oportunidad. Nos daban una... Nos dio un lanón. ¿Y lo querían para México o para todo? No. Para aquí. Estados Unidos. En ese tiempo las... El skateboarding. Ya corporativo. Estaba como decayendo. Y estaban entrando las marcas pequeñas. ¿No? Y muy pocas había en esos tiempos. Muy pocas. Lo que nos diferencia a nosotros. Es de que el amigo este. Cuando me propuso eso. Yo dije. ¿Sabes qué? A la chingada. Yo no puedo perder el tiempo haciendo estas estupideces. Le propuse. Yo ya tenía una marca. Yo desarrollando. Y dije. ¿Sabes qué? Te ayudo. Pero va. Que me ayudes a mí desarrollar esto. Yo ya tengo todo. Y cuando vieron los diseños. Pues se fueron para atrás. Oh no. Sí. Qué chingón. Es nuevo. ¿Y cuántos años tú tenías ahí en ese rato? Ya tenía ya los 26, 27. Ok. ¿Y estuviste en Volcom por cuánto tiempo? 27. Por un chingo de años. Yo con unos 5 o 6 años. Ahí. Siendo parte. Siendo parte del... Dentro y afuera. Y hicimos shows en todos lados. Yo hice de hecho. Primer show internacional. En México. Yo lo llevé. Entonces. ¿Y cómo comenzó eso? ¿Ellos querían hacer un show en México? Sí. Obviamente. Porque pues Volcom empezaba a tronar a nivel mundial. Bien cabrón. Entonces. Que tenían mucho interés en México. Que hasta la fecha. Ahí allá creo. Entonces. Pues yo fui a la plataforma. O entre la gente de ahí. Del art department. Y nosotros. Desarrollamos el programa. Lo llevamos a México. Y luego también. Dentro de eso. Yo me fui. En el programa de ellos. Que estuvimos en Tokio. En Francia. En. ¿Dónde está? Estuvimos. En un chingo de lados. En Europa. No me acuerdo. Que fue un. Un tour que se llamó. Volcomix. Y que el cover. Del Volcomix. Lo hizo Jim Phillips. Lo hizo Jim Phillips. Y Matt French. Que es otro. Otro amigo. Que hasta la fecha. Somos amigos. Y Jim Phillips. Es el cabrón. Que hacía las patinetas. Que cuando yo estaba niño. En Mazatlán. Las compraba en Estados Unidos. Y me las traía. Si has visto los gráficos de Santa Cruz. Ajá. Ese cabrón. Entonces. Imagínate. Yo ya estaba. Colaborando con. Con gente como él. Que era mi sueño. Y de repente. Me veo ahí. Con ellos. Estoy haciendo las. Las camisas. Este es mi nombre. En todos lados. De hecho. Es curioso. Que lo estamos platicando. Porque ayer. Estamos viendo. Hotel for Dogs. La película de Disney. Y el niño. Trae la camisa mía. Que hice para Volcom. Y mi hija la está viendo ahí. Oh wow. Es una locura. Es como que. Full circle. Y. Entonces. Pues ya estoy en todo eso. Me dan la lana. Para hacer la. Para hacer tu marca. La marca. Y nos dan un dineral. En ese tiempo. Para mí. ¿Y cómo se llamaba la marca? Forest. Forest. Forest Skateboards. Y. Tú eres el único socio. Tú tenías un socio. Éramos dos socios. Fabricio Santos. Bueno éramos tres. El inversionista. Fabricio Santos y yo. ¿Y Fabricio qué decía? Él era el pro. Entonces. Tenemos paid. Entonces tú eres el artista. Él es el pro. Y el otro artista. El inversionista. Sí. Y tenemos un vendedor. Que es un amigo. Que llama Chris Peck. Que vive en Texas. Y. Pues éramos. Tenemos el vendedor. Yo lo hacía todo. Tenías 26 años. Tu propia marca. Sí. Financia. Tenemos warehouse. La salamada. La patineta. I made it. I made it. Si. Right. Y. De repente. Pues. Nos está yendo bien. Veníamos. Y todavía estás. Trabajando para Bullcam también. O no. Si. Todavía estaba yo dentro. Entonces aproveché. Empecé. Full time. O artista. No. No. Puro artista. Siempre fui pura artista. Nunca estuve full time ahí. Pero era como un full time. Porque hacíamos cantidad de cosas. No. Y siempre te pagaban por las camisas. Y. Yo hacía freelance. De gráficos de camisa y todo eso. Entonces. Era mi gig ahí seguro. Y aparte. Pues. Era muy. Era muy. Muy fuerte esa marca en esos tiempos. No. Entonces. Me ayudó muchísimo. Y este año. Que es como año 2005. Chuta. Ni me acuerdo. Eso es muy malo. Tengo una memoria malísima. Pero. O sea. Pero ese tenía 26 años. Dentro de esos. Veinticinco. 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 Sí. Fuertísimo. Y. Pues. Estuve ahí. Ya más o menos. Dejé un poquito de hacer eso. Aunque siempre estábamos involucrados. Ahí. Patinábamos. En los. 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 En el gráfico. Mira. Toda la marca. O sea. Obviamente yo la firmaba. Porque en esos tiempos no sabía. Yo todavía no hacía como que. El diseño. Y aparte lo mío. Era todo mío. Entonces le ponía yo en lo mío. Abajo. Teddy Kelly. Siempre. Y eso lo imprimían. En el t-shirt. En los. En los. En los. Y. En los. En los. En los. Entonces. Yo. Entonces. Yo empecé a entender. Cómo se manejaba eso. Entender. Aprendí. de producción aprendí de shipping aprendí toda la estructura de lo que era porque aprendimos en cometiendo errores y por ejemplo tú sabes cómo es esto de por ejemplo gente como su mis que soy ahorita todavía siguen ellos creo que deben ser los de los únicos retailers que están y son de que si no me entregas esto así 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 atrás no entonces era wow éramos unos niños unos jóvenes pues sabe que aprendimos a huevo entonces eso me dio muchísimo crecer como en el sentido de los negocios en el sentido del desarrollo de la producción en el sentido del diseño todo y empezamos también a crear yo empecé a diseñar como se llama es ese mouse es ese mismo que era directo entonces de que para los que no saben en la industria de ropa cuando un retailer por ejemplo una tienda como Macy's, PacSun, Zoomies etcétera etcétera quiere un estilo especialmente desde tu marca que sea exclusivo para ellos se llama SMU que es SMU Special Markup entonces empezamos a hacer muchas cosas así que eran nuevas para mí y ya entendíamos yo ya sabía que vendía cuando ya tienes los SMU estás pegando claro claro entonces estábamos empezando a generar dinero y eso y esto es para vos Volcom no eso es para los Forrest y eso nos creó ok so Forrest rewind me un poquito so Forrest lanzaron lanzamos mientras yo hacía el art del Pratt program de Volcom tú estabas en Volcom como artista y lanzaron Forrest y ahí más o menos no empecé a... y la marca era skate Skateboarding only. Skate, life, skate culture, todo eso etcétera. Sí, tenemos ropa, tenemos cachuchas, tenemos accesorios pero mainly t-shirts. No, decks. Decks, ok. Tenemos un team, estamos en el due tour hacemos el due tour. Ok. Entonces tú tenías que también ser encargado de manufacturing de los decks. Todo. Todo, todo, todo. Entonces tú eres el artista y el production manager. Todo, éramos todos, todo. Pero teníamos el manufacturer era casi, casi, teníamos un deal de que era directo. Y lo hacían los decks en California. Aquí en California, en Ontario. Ok. Entonces, teníamos ya todo eso conectado. Había lana, estábamos produciendo, vendíamos en Europa. Lana para los que no saben. Es dinero. Es dinero. Teníamos el... Porque yo no uso esa palabra. Sí, sí, sí. Teníamos la plata. Yo digo pasta. La pasta, la plata. La plata, pasta. Teníamos eso que nos ayudaba muchísimo pues y también ahí yo pues me independició un poquito también. Ellos, el dueño, el que estaba behind the scenes, pues el, el wey empezó a darse cuenta y se metió en el negocio. Sí. Pero tú sabes... Porque ya cuando ya viene... ¡Claro! La lana verdadera, it's like, oh, what's going on? Exacto, exacto. Entonces, como que dijo, a ver, a ver qué pasa aquí. Eh, yo tengo un amigo que, que en esos tiempos él era director, eh, director de arte o director de marketing de Transworld Magazine. Ok. De hecho hicimos un run, o sea, todo un año. Que los que no saben, Transworld, en este era, era como el, todo, el GQ, Rolling Stones, Skateboard. Sí, 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 sí. Y aparte ellos eran dueños de un chingo de más, eran doscientas revistas habían dentro de ese conglomerado, ¿no? Sí. Sí. Entonces, eran bien fuertes y les gustó nuestro proyecto muchísimo y nos ayudaron, ¿no? De que, oye, sabes qué, creo que pagamos como tres mil y eran como seis mil cada issue, ¿no? Y tu compañía está basada, ¿dónde? Estamos en Santana. En Santana. Sí. Y tú vivías todavía ahí en Costa Mesa. Sí, sí, en Newport Beach area. Ya está en Newport, creo. Y tu primer orden, ¿cómo la consiguieron? Pues es que era fácil porque, por ejemplo, la, la, la que pasó con el fenómeno de la compañía de nosotros fue que el dueño, o sea, el, el, más bien el inversionista que era socio de nosotros, él tenía una compañía de telefonía y en esos tiempos los celulares, digo, los teléfonos públicos, era, era la última, el último jalón, la última patada de los, de los teléfonos públicos. Entonces, ya, no más. Como los payphones. Los payphones. Entonces, existían las casetas y yo le dije al amigo un día, oye, ¿cuánto cuestan los advertising de esos que te pagan a ti? Miller Lite y así. Digo, ya Pettigol también ahí. Pero, eh, Budweiser, los que sean, ¿no? Que te ponían ahí las cervezas a lo largo. ¿Cuánto te cuesta? Me dice, a mí nada. Cobro tanto, pero a mí nada. Son míos. Entonces, los teléfonos públicos, para la gente que no sabe, son, están, el, 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 la ciudad te renta el espacio. Te renta el cuadrito ese, te lo renta por 20 años. Tú le sacas lo que puedes. Entonces. Y también puedes correr los advertising. No, lo que tú quieras. Eso sí es tu problema. Si le quieres meter lo que sea, mientras sea dentro de las regulaciones del espacio, no hay problema. Entonces, ellos tenían esos teléfonos por, no, por otros 10 años y ya no existían. O sea, ya nadie metía coins ahí, o sea, ya no era por el celular. Entonces, yo llegué, yo tuve la idea de hacer caracteres en forma del, 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 ah, phone booth. Y también teníamos varios windows de esos de los, de los, de los, ¿verdad? De los camiones gigantes. Entonces, empecé a hacer, hice pósteres con caracteres y dentro de los caracteres que yo ya desarrollaba para la marca. Y pusimos pósteres y calcomonías por todo California. Algunas partes de, de, creo que de Arizona, de México, Nueva York. O sea, donde tenía él, teníamos. Sí. Entonces, eso creó una cosa loquísima, porque hasta ahorita en Los Ángeles los ves. Te estoy hablando de que me sigues, es como que estoy doomed con esa madre, porque los veo. Y la, y la vibra creativa de la marca que era exactamente. Era, era así como, pues era Forrest, era así súper orgánica, muchos colores, caracteres que eran parte de, de, de la naturaleza. Ok. Pájaros, madera, árboles, un chingo, un chingo de locura. ¿Mark Ryden vibes? Sí, pero no tan, no tan, no tan realista. Es como surrealista, es lo que hace. Eso me explica, eso era como que, como. Illustración, medio, 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 Flat. Flat, ok. Flat illustration, así como que más, eh, eh, vector, vectorized. Ok. Y, este, súper, súper líneas sólidas, mucha influencia de Disney, ¿no? Y, pues, creó una, de hecho, uno de los gentes de Volcom Day, de los, de los BPs, me dijo, puta madre, ¿cómo se te ocurrió eso? Están en todos lados. Y nos dio un, un auge cabrón. pues estábamos en PacSun, estábamos en todas las tiendas que te imagines, en todos los skate shops, o sea, teníamos una producción bastante, bastante grande para ser quienes éramos y hicimos un, lo que yo le llamo, pues un, una bolladura ahí en la industria, así estuvimos ahí y pues creamos algo, ¿no? Y aparte, yo siendo mexicano, viniendo aquí en una industria tan difícil, fue algo muy, para mí eso fue, ¿cómo se llama? Mi, mi, ¿cómo se llama? Mi graduación, básicamente. Dentro, como persona y como, como creativo y como, dentro del corporativo, ¿no? Este, y de ahí, pues se acabó porque, a lo que iba era de que el, el, el inversionista llegó y quiso meter mano, el skateboarding es un nicho muy pequeño y pues empezó a hablarse de que en esos tiempos de que, hey, no investors, outside investors, fuck that skateboarding, core, independent, saver industry, al final del día todos tuvieron sus inversionistas afuera porque la industria se iba a la mierda y tenías que tener una inyección de capital de fuera, ¿no? Entonces, era algo como que contradictorio, pero al final del día era, era parte del, del, del movimiento y pues yo decidí salirme porque yo era el que hacía todo y me metió, nos metió como que en problemas, ¿no? Ahí con la, con la gente. Entonces, me quise quemar. ¿Cuánto tiempo era esto? Dos años, duramos ahí. Dos años. Dos años. Pero todavía estabas trabajando con Volcom. Sí, pues era, pues ya como un freelance, pues era in and out, in and out, no, así, no era, no estaba yo anclado con ellos. ¿Y en cuántas tiendas estaba la marca Forrest? Futa, no sé, cientos de, todos Estados Unidos y en Europa estamos en Europa. En Zoomies. Sí, estamos en, mira, vendíamos en UK, Nueva Zelanda, en Alemania, vendíamos en, en, futa, lo más raro para mí era Nueva Zelanda porque, ¿no es Nueva Zelanda? ¿Qué? ¿Sabes? Sí, pero, en China, vendíamos en, pues en México, obviamente, aquí en Estados Unidos, en cada skate shop. Miles de tiendas. Miles de tiendas, entonces. ¿Y estaban haciendo dinero? Estaba, pues, ¿sabes que en principio teníamos dos años cuando me salí? Entonces, estabas recuperando el capital. Sí, sí, sí. O sea, no como que nos cae el dinero, sí, pero pues, digo, de no tener nada, tener todo eso. Sí. Y yo decidí salirme y pues se les cayó el cantón porque pues me llevé todo, o sea, literalmente me llevé todo. Y, ¿y cómo se reaccionaron ellos? No, pues, me, me querían demandar y no sé qué, pero pues no me podían hacer nada porque realmente. ¿Y tú te fuiste por qué? Porque él empezó a meter mano ahí y realmente nos robó, a lo que iba con la revista de Transworld era que los de Transworld me dieron un database de todas las tiendas. Y, y pues, tiramos a todas las tiendas. Y, pues, ahí fue cuando empezamos a agarrar esa, 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 esa fuerza. Y este amigo se dio cuenta y dijo, pues, yo también quiero ser parte. Entonces, mandó un email diciendo, oh, yo soy, yo soy el, el presidente. Y toda la gente, who, what, what, who the fuck is this, oh. Y después empezó a temblar, hey, we don't want this, we don't want corporate bullshit. Y así, pues, entonces, dije, ¿sabes qué? Yo no me quemo, me voy. Y, boom, problemas internos. Y ya decidí yo salirme. Ellos duraron un año más. Ok. Ahí, y después, pues, se cayeron. Y tú todavía fuiste socio, pero no fuiste activo. No, ya no, ya no tenía que tener. Yo ya, en el momento que yo me salí de ahí, ya, yo. ¿Sobre en esta es tu acción o? No, porque, pues, tenemos dos años. No, no había tanto equity. Sí. ¿Sabes cómo era una cosa de que, güey? Y para ti era más dolor de cabeza. Claro. Y aparte que iba, lo que me peleaba con ellos, me quitaban la, la poca lana que tenía. Ya. Entonces, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Yo, lo mío era mío. Yo sabía que yo hacía todo. Y eso fue lo que pasó. Ok. ¿No? Entonces, pues, ahí, ahí, ahí acabó todo ese rollo. Y de ahí, seguidito, en cuanto terminé eso, hubo una oportunidad de hacer un mural. Entonces, tío, todo tiene que ver y todo tiene, hay una razón por qué, ¿no? Recién saliendo de ese proyecto, me voy a Mazatlán. Estoy ahí un par de meses, o no sé cuánto. Me regreso, me establezco otra vez. Romántico regreso a Mazatlán. Romántico, sí, siempre, siempre he sido romántico. Siempre he sido romántico. Y, este, regreso y me dan la oportunidad de pintar un mural en Ambiguous. ¿Te acuerdas de Ambiguous? Sí, obvio. Y yo... ¿En Mazatlán o aquí? No, aquí, aquí, aquí. Aquí, Costa Mesa. En Ambiguous, ¿en el corporate office o qué? Corporate. Entonces, retoman Ambiguous, ya estaba afuera por como dos, tres años. Y también Split. Entonces, el que formó Split en esos tiempos tomó Ambiguous con un chino socio de él, que se llama Ray, y él era dueño de muchas marcas como Body Globe, Tommy Bahama, porque en sus tiempos el chino este era el manufacturer en China. Y el manufacturer compró la marca. En ese tiempo, el más grande accionista en hartas marcas era el manufacturer. Claro. Y eran como, ¿cómo se dice? Como, uh, the parent company. Claro, claro. Y había varias, ¿sí? Teníamos, en ese tiempo era Body Globe, era, creo que era Crew. Sí. Era Split, Ambiguous, Circa. Tenía como tres, cuatro marcas. Era un desmadre. Pues, era cuando la industria ocupaban de esa gente que les inyectaba el salón. Entonces, él se asoció con este amigo. Yo terminé yendo a hacer un mural y terminé siendo diseñador de la marca. Así empecé. Entonces, volví a la industria. El amigo me ofreció, me dijo, oye, ¿tú sabes diseñar t-shirts? Porque hice un mural gigante, uno de los más grandes que he hecho. Y me dice el... ¿Cuán grande era? Puta, no sé, unos treinta, treinta, cuarenta pies de largo y por como veinte de alto. Y, y este, y me dice el amigo, ¿puedes diseñar? Pues, empecé a diseñar la camisa internacional de México. Hice la de Italia, hice la de Brasil. Hice la... Pum, pum, así me fui. Y a la semana ya tenía chamba. Y en esos cinco años que estuve ahí, llegué de ser el diseñador a ser diseñador, eh, digo, Junior Designer, Senior Designers, Art Director. Y de ahí corrieron a mi jefe. Entonces, todo el branding nuevo de Ambiguos, porque yo era el que diseñaba, entonces yo le decía al cabrón, ¿tú sabes cómo es esto? Entonces le digo, oye, es bien difícil diseñar con una pinche palabra así de larga, güey. ¿Cuántos gráficos over and over you have to do to do this? ¿Tú use this? ¿Sabes? Entonces me hice, toda la gente le llamaba Ambig. Entonces yo llegué a un punto que le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos? Hice un gráfico, se llamaba Ambig, lo mandé y terminó siendo el logo. Y después de ahí, la marca empezó a retomar una fuerza, porque la gente decía, puta, qué fresco, se ve moderna. Era la dirección de diseño que a mí me gustaba. Y pues la implementé y funcionó, corrieron al amigo este y me quedé yo al mando de todo. Entonces te estoy hablando de que tuve tres años yo ahí haciendo esa dirección y pues estuvimos también haciendo igual. Paxon era nuestro, puta, nuestro bread and butter, ¿no? Paxon, Sumis, o sea, todos los que tú ya sabes. Y pues ahí me hice, ahí fue realmente donde yo me hice, me hice en mi universidad, porque empecé a implementar mi diseño. Yo tenía un poco de miedo, porque no quería que creyeran que porque yo estaba ahí, utilizaba mis cosas personales. Pero cuando empecé a utilizar mis cosas personales, les diera number one item of the entire collection, pues entonces decía, puta, que toda madre. Me decían, hey, haz otro. Por favor más. Por favor más. Entonces así empecé a hacerlo y llegué al punto de que pues ya era, Teddy, haz esto. Ok, tenemos tres teddies aquí, tenemos tres teddies ahí, tenemos que hacer este patrón aquí, ¿puedes hacer eso? Entonces ya se formó, ya se convirtió en Teddy and Ambiguous, porque ya tenía que producir lo normal de la Ambiguous y aparte lo mío, ¿no? Entonces ya me dio mucho, mucho exposición. Empecé a viajar también y yo mismo creé el programa de art, se llamaba AAA, Artists, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Artists, Ambiguous, Artists, Artists from Ambiguous, no recuerdo, Artists, Ambiguous, Artists something. Y este, y pues empecé a invitar a mis amigos artistas, a Artists Program, y meté, y empecé a mí, Ambiguous, Artists a huevo. A huevo, era triple, eran tres A, no recuerdo ni por qué, pero empecé a invitar a mí como niños, digo, jóvenes nuevos, que ahora ya están más mayores, pero, Luc Pelletier, empecé a Michael Siong, empecé a meter muchos artistas que ahorita ya están bien pesados y empecé a utilizar a ellos y aparte a representarlos y ayudarlos, yo como artista dentro del corporativo, porque dentro del corporativo a veces, el artista es muy mal pagado, ¿sabes? Entonces, es de que yo utilizaba, decía, ¿sabes qué? Vamos a utilizar a esos artistas, pero tenemos que darles tanto, porque eran mis relaciones personales, entonces, eso también te lleva, y tú sabes cómo es esto, esa relación entre, y esa línea tan fina entre el corporativo y ser artista, y estar fuera tú de eso, y ser amigo de ellos, y aparte tú ser artista, pues tienes que, tienes que tú estar siempre down for the fam, porque al final el corporativo ese te va a pegar una patada en el culo, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre defendí eso, y tengo una relación súper buena con ellos, y también aprendí a utilizar los protocolos a favor de nosotros, y tener esa línea también fina con los corporativos, y en que ellos entendieran que nosotros, pues somos una pieza súper importante en la industria, ¿no? Entonces, creo que, no fui muy activista en ese sentido, pero creo que dentro de mi propio nicho y mi propio círculo, siempre empujé por eso, ¿me entiendes? Y lo sigo haciendo, ¿no? Pero teniendo esa posición, yo esa responsabilidad lo hacía. ¿Cuál es tu aviso, por ejemplo, a las personas que quieren trabajar en ese tipo de trabajo? Como en graphic design, art director, en la industria, en la industria de la moda. Pues fíjate, es que depende de lo que quieras hacer, Es que es difícil pensar o saber qué es lo que quiere hacer toda la gente. En mi, en mi sentido, yo siempre, a mí me fascina mucho desde arriba, o sea, tener esa, como que idea o ayudar, a mí me gusta aportar, no quiero ser yo el, si soy por alguna razón que llego a estar ahí como cargado, chingón, pero a mí me gusta aportar en conjunto y me gusta a mí mucho escuchar, ¿no? Entonces, ese soy yo y de esa forma me ha puesto donde estoy, pero si quieres trabajar en esa industria, pues hay que chingarles, es una industria muy difícil, hay muchos diseñadores muy buenos, ahorita con todas estas cosas del internet, la exposición, los niños siendo, ahora los jóvenes están súper avanzados, cualquier cabrón te hace unos gráficos increíbles, entonces, tienes que estar súper preparado, digo, mentalmente, yo creo, emocionalmente, estar, o sea, tener una convicción cabrona y entender que es una industria y una carrera bien difícil para entrar. Tu ética de trabajo tiene que ser impecable, güey, tiene que siempre estar ahí, la gente te debe de, ¿sabes qué? Ábrale a este güey, porque este güey, he over delivers. Sí. Siempre. Siempre over delivers. Esa es la única razón porque tengo trabajo, la verdad que siempre me he relacionado más allá de lo que es nomás el trabajo, porque, pues yo soy apasionado, así en ese sentido, y tengo esa versatilidad, pero, digo, voy a lo mismo, no sabría, no sabría, el único consejo que tengo es hay que trabajar duro, hay que siempre estar, ser pacientes, ser perseverantes, estar ahí, tener la mejor disposición, ser abierto, ante todo, tienes que ser abierto, escuchar lo que está pasando, ser abierto a lo que está, a las corrientes que están desarrollándose, pero también mantener tu propio estilo. Sí. Y con eso también te quiero decir de que, a pesar, si tú quieres ser reconocido por tu trabajo, tienes que también luchar por esa parte, en el tener el estilo, el estilo de artista, pero como diseñador, pues tienes que ser versátil como el culo. Sí. Porque si no eres versátil, en estos tiempos te lleva a la chingada. Sí. No puedes diseñarlo más de una manera. Y tu aviso para entrar a la industria. Intern. Intern. Tienes que ser intern. Tienes que estar ahí. Creo que la experiencia, digo, ahorita realmente hasta ni siquiera, no quiero ser mal consejero, pero tener una carrera en la universidad, a veces hasta pienso que te es una pérdida de tiempo los cuatro años que estés ahí sin tener esa experiencia. Cuando sales, ya te ganó el güey que tiene trabajando ahí dos, tres años. Entonces, creo que es importante tener la experiencia y que te enfoques y busques algo que realmente te guste y te metas ahí y aprendas porque vas a ser indispensable. Hacerte indispensable es muy indispensable. Vaya la redundancia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia en tu opinión ahora cuando tratando de entrar hoy en 2018 por ejemplo, en 2008 era bien diferente? Totalmente. Porque fíjate, ahorita, ahorita cuántas gentes no ves? Hay artistas todos los días nuevos, pero también así como hay, como vienen, se van. Ya. Entonces, eso es lo que, o sea, es muy raro porque hay mucha oportunidad, perdón, por esto del internet, ya ahí tú pones tu página en chingateven o tu Instagram o lo que tú quieras. Pero así como hay muchos, hay muchos que se van y no aguantan porque es una perreada. También no creas que, hay mucha gente que tiene unos Instagram y tiene 30 mil followers y también se están muriendo de hambre, güey. Entonces, yo conozco hoy muchos artistas establecidos, conozco muchos artistas que son establecidos que yo admiro que son malísimos para los negocios. Entonces, es como que, fuck, güey. O sea, tienes que tener un balance, ¿no? En aquellos tiempos era más difícil porque no había tantos y los que estaban arriba, pues querían tener todo. Entonces, era como que también llegar ahí, ser un buena onda, meterte, hacer el over delivery y también ser un poquito versátil que te, porque yo también, pues a mí me tocó siempre que diseñé y pinté. Entonces, eso me ayudó a mantenerme ahí, pero definitivamente los dos tiempos tienen sus pros y sus contras en el sentido de salir adelante. No más que la exposición ahorita está mucho más fácil que antes. Mucho más fácil. Antes era más difícil. Y entrar en un corporativo, acercarte al corporativo era dificilísimo. 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 Era fácil. Puedes mandar un correo, un LinkedIn, un social media, Instagram, ay, what's up, boom, pam, ahí estás, y te ven y dices, fuck, I love that shit, let's do a collaboration. Right. Ok, a regresar, ambiguous. So, tú duraste ahí por cuánto tiempo? Tuve cinco años. Cinco años. Ok. Y, entraste cuando tenías, ¿qué? Como 27, 28? Como 28. 28, y te fuiste a los 33. So, hace seis años. Seis, siete años. Seis, siete años. Ok, so, acabaste ahí, ¿por qué te fuiste? Pues, vendieron la compañía dos veces. Ok. Es más, la vendieron el año que más hicimos dinero, que más estaba bien la compañía. Good decision. Sí. Para el dueño. Para el dueño, pero cuando la compraron, corrían a todos. Entonces, esa fue una mala decisión, y yo, yo cuando, yo ahora, yo siempre he tenido, yo siempre he hablado, no me da pena, entonces yo llegué con el nuevo dueño, le dije, pues, ¿qué estás haciendo? Si lo que ocupamos es ayuda, si queremos crecer, ocupamos más gente que nos ayude. No, pues, la visión era de recortar a todos, meternos en JCPenny, y seguir con la misma, con el mismo drive, pero pues, no mames, las compañías, cuando tienes la desarrollada gente como nosotros, que tiene esa pasión, y que hay un grupo muy pequeño, la compañía se sostiene por ese grupo, no por la pinche venta, porque sin ese grupo no hay venta, si no hay pasión, y no hay esa dirección, pues, no hay una esencia dentro, no hay alma, y esa alma no, 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 pues, no la van a percibir los que te están comprando, y no van a, ese, tú sabes que la venta, cuando vas al trecho, estás ahí, es, todos los cabrones, hacemos lo mismo, desgraciadamente en esa industria, no, especialmente en los últimos años, cada quien tiene su checker, t-shirt, o, crew neck, todos, nomás que ahí es, a quien le caes bien, ya, porque te la van a comprar a ti, se van a comprar al vecino, al enfrente, o ya, todos tenemos la misma ropa, que eso, yo siempre hago algo que peleé con los diseñadores, de, de Colin So, de nuestra marca, porque decíamos, wey, tú, el t-shirt program de nosotros, no tiene nada relación con tu, con el Colin So, porque, porque no estás haciendo, estás haciendo lo que está vendiendo, allá afuera, la gente, y esa es la razón, porque las marcas antes eran especiales, porque cada quien tenía su propio estilo, ahora todos hacen lo mismo, porque es el, el for sure sell, ¿sabes? At least we put it out there, sabes, como es pre-booking, entonces, ahora vienen, hacen el pre-booking, y ya no haces la que no, la que no compraron, ¿me entiendes? Yeah. Y antes no era así, antes cada quien era, puff, here we go, ¿sabes? Entonces, ahora se hicieron un poquito más piojos, más, más agarrados, en ese sentido, y pues son más seguros, pero, pues destruye toda la creatividad, y la moda, entonces, no dejas progresar ese, esa, esa, esa corriente de moda, entonces, la vendieron, te digo, esa segunda vez, y corrieron a todos, me dejaron a mí, y me dijeron, tú te vas a encargar ahora, junto con tu compañera, del cut and sew también, y le dije, pues, ¿cuánto me van a pagar? Lo mismo, y le dije, no, por esa cantidad de dinero, yo no puedo trabajar, si ya me estoy partiendo la madre, en cabrón, y otro dolor de cabeza, yo no, me voy a volver loco, entonces, ya en ese momento, yo decidí, hablé con mi futura, esposa en ese tiempo, y le dije, sabes que yo me voy aquí, ya estoy hasta la madre, yo en ese tiempo, ya tenía demasiados amigos, muchos conocidos, en ese tiempo, yo era, freelance art director, for Denmark, yo trabajaba con esos güeyes, con Steve, y con Brian, y con Lee, y este, y de hecho, me acuerdo que salía, hacía las llamadas, afuera de la oficina, corría a hacer las llamadas, porque Steve está en Australia, y así, y, y pues también me estaba volviendo loco, porque le decía, sabes qué, me voy a salir de aquí, no me voy para allá con ustedes, y decidí irme, y me quedé freelanceando con ellos un año, y también me volví loco, porque pues, es un bien complicado, trabajar con amigos, o sea, realmente ellos eran, eran cercanos a mí, no tanto Steve, pero la gente de dentro sí, y, y aparte Steve, las decisiones de él, siempre han sido un poquito muy, muy, a, a, espontáneas, ¿no? Un día te dice una cosa, y otra otra, entonces yo soy muy, había 15 cabrones en el email, decidiendo, decía yo, puta madre, pues yo soy el director, güey, déjame ayudarte, ¿no? y pues al final de cuentas, les ayudé, hicimos un capsule line, que funcionó bastante bien, y sigo trabajando con ellos aquí y allá, les ayudo, porque son mis amigos, pero realmente, duró solamente un año, después de la salida de Ambigos de ahí, y, fue el mejor, ¿y estabas haciendo otro? Yo no, yo siempre estaba haciendo arte, y fue mi mejor año, yo creo que ha sido de los mis mejores años, como artista, yo, ahí, ¿cómo qué tipo de proyecto? Pues, hice un tour en Europa, fui para allá, tuvimos galerías por toda Europa, estuve haciendo muchos murales, estuve haciendo, hicimos el proyecto con Oculus, después de ese proyecto, lo compró Facebook, hicimos otro proyecto con ahí, entonces, ahí, ahí se me agosto, después de ese proyecto, hicimos, que más empezamos a pintar. ¿Y cómo conseguiste todos estos proyectos? Pues, estando dentro de la industria, de hecho, uno de mis clientes más, más, fuertes son, es Gensler, entonces, por muchos años, yo he trabajado con ellos, en proyectos internos de ellos, y me hablan, ¿Quién? ¿Quién? Gensler. Gensler, ¿Qué puedo explicar quién? Gensler es una, creo que, si no estoy equivocado, en las compañías más grandes, en lo que es, diseño interior y arquitectura, entonces, ellos llegan, y si tú eres una compañía, o un label de música grande, o eres, creo que pedir, y le hicieron su oficina, aquí en Nueva York, y acá en Orange County, o aquí en Los Ángeles, perdón, entonces, tú llegas, y ellos te desarrollan, todo lo interior, o sea, te diseñan los espacios, es increíble lo que hacen, y son muy fuertes a nivel mundial, entonces, ellos fueron de los, muchos de los trabajos que tuve, pues, durante todos esos tiempos, hasta la fecha, han sido por medio de ellos, entonces, un trabajo de esos, te lleva a otro, y aparte, un calibre de ese tipo, te hablan de, si tú haces un buen trabajo, o sea, lo más que quieren ellos, es tenerla fácil, entonces, este güey, si le hablas, te lo va a hacer chingón, sí, háblale, entonces, no se preocupan, ¿me entiendes? Entonces, esa es la relación, y aparte, dentro de ahí, te haces amigos, de hecho, tengo amistades todavía ahí, y eso es otra de las cosas, que tienes que tener muy, muy en cuenta, tienes que crear esa relación, hasta, termina siendo hasta, casi familiar, ¿no? De que los ves todo el tiempo, estás con ellos, hay una buena química, tú les aseguras, que tu trabajo es bueno, y ellos, tú los haces quedar bien a ellos, entonces, eso también, imagínate, viniendo de México, es algo que a mí me, me, pues, me hace sentir orgulloso, de que, saben que soy mexicano, saben que vengo a chambear, saben que tengo buen trabajo, y me siguen confiando, entonces, eso siempre va a ser, aunque no lo pongo allá afuera, así, en mi Instagram, ni nada, que, México, nada, dentro de mí, es algo que me enorgullece, y aparte, pues, estoy representando a mi familia, a mis amigos, a todos, ¿no? Sí, sí, entonces, eso es, ok, entonces, estuviste en Europa, sí, trabajando, hicimos varios shows, hay art shows, ok, art shows de murales, también de, fine art, all fine art, canvases, todo eso, prints, canvases, murales, ok, y, y, ¿dónde en Europa, explosiones hiciste? Bueno, estuvimos en, la primera vez, exhibiste a dónde, la primera vez que fui, estuvimos en ese tour, en específico, estuvimos en Malmo, estuvimos en, en, en Amsterdam, no expusimos, pero hicimos puros trips, ahí, estuvimos en Mallorca, hicimos, hicimos un obra en Barcelona, estuvimos, hicimos show en, ¿dónde más? Esto me olvidó, estoy malísimo con eso, pero, eso fue el primero que hicimos, Barcelona, Mallorca, Malmo, ¿qué más? ¿a dónde fuimos más? Berlín, y Amsterdam no hicimos nada, pero, pues, puro, puro street, sí. Ok, so, regresaste acá, y, ¿cuál es la, la próxima aventura? La próxima aventura, después de, de esto, Ambigus, he estado haciendo, y de Din Mac, Din Mac, Ambigus, hemos estado involucrados muchísimo en la música, después me tocó, me vine para Los Ángeles, ya en ese tiempo ya me había casado, ¿esto qué? ¿hace cinco años? Hace cinco años, cinco, seis años, y me vine para acá, estuve, mis amigos, la mayoría, tú los conoces, conocidos y amigos, trabajan en la música, curiosamente, la mayoría de mis amigos reales, son músicos, no son artistas, ¿por qué? No lo sé, pero, me involucré mucho con artistas también, conocidos aquí, empezamos a hacer proyectos, me caía un mural aquí, y realmente, si, si haces cosas bien, y haces murales, en ese, en ese nivel corporativo, pues, la lana es bastante buena, ¿no? Entonces, tienes nada más que tener, estar consistentes, y a veces hay meses que no hay trabajo, y hay un mes que te paga todo el año, entonces, eso es algo así, tienes que adaptarte, a tener, no más eso, digo, adaptarte a eso, pero también tener tus propios accesses por fuera, que es lo que a mí me apasiona, la ropa, el diseño, todo eso, entonces eso me ayuda también a mí, a, 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 ¿cómo se llama?, a mantenerme, ¿no? y, pues, empecé con eso, seguí haciéndolo, y eso me llevó a trabajar, me dieron, me, por alguna razón del destino, no sé por qué, pero todo pasa por una razón, empecé a trabajar para, para Maverick, y este, Maverick es una, es un, es una agencia de, de, que representa artistas, cantantes, que originalmente fue la disquera que inició Madonna con su manager en esos tiempos, que no me acuerdo cómo se llama, y que ahora, ahora se hizo dueño Guy Ozari, que es el, que es el socio y dueño de, de Maverick, ya Madonna está fuera del, Madonna vendió por cuestiones legales, vendió sus, sus acciones, él, él mismo en manera las compró, se asoció con Maverick, con, perdón, con Live Nation, y yo fui contratado por Maverick, por medio de Live Nation, para hacer todo el branding, porque lo que hicieron es, retomaron la marca Maverick, y la volvieron a, la, yo la rediseñé, hice como que un update a lo que ya tenían ellos, nomás lo hice, lo limpié, y les ayudé con todo lo que es el inside, de lo que es el branding, el corporativo, con lo que son los artistas, todo lo que era el, el, el printing, todo ese rollo, ¿no? Entonces, realmente no hubo muchos proyectos en, en cuestión de records, no hacemos porque no es una disquera, de hecho, mucha gente no sabe, si es una disquera, pero es una disquera muy, muy callada, no lo dicen a mucha gente, el label, la parte del label es muy pequeña, se enfocan más en puro management, en management side, si, entonces ahorita traen, pues imagínate, traen a Chenea Twain, Paul McCartney, Nicki Minaj, Madonna, obviamente, Miley Cyrus, Jason Aldean, fucking, quien más, The Weeknd, Miley, digo, traen a todos los, los más cabrones, ¿no? ¿Tú trabajaste con esos artistas específicamente? Sí. ¿En qué manera? Pues, en lo que se necesitaba. El branding. Sí, mi proyecto ahí era, era un contrato de un año, y con, con, como se llama, posibilidad de trabajar más, dependiendo de lo que, que lo que estamos haciendo, y trabajamos mucho en lo que es, todo lo que son los billboards, los Grammys, todo lo que se tiene que hacer, printing, todo lo que se tiene que hacer, marketing, todo lo que se tiene que hacer, hacer de diseño, de hecho, hasta trabajé, llegué a trabajar con, con Ashton Kutcher, en una, en, en, ¿cómo se llama? Venture Capital, los firmes que se llama Sound, que es de, The Guy, y de Ashton, y ellos se dedican a invertir, como en, en Airbnb, startups, y todo ese rollo, ¿no? Entonces, les va muy bien, ellos tienen, son unos, de hecho, se ganaron el, el Miras del año, cuando estuve yo ahí, que es el, que es el Miras, es el que todo, todo pese a ese oro, y, pues, me tuve la, la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Con, con, con Ashton, trabajé bastante tiempo, y con, con él, ¿no? Entonces. Y el proceso creativo, trabajar para un artista, ¿cuán diferente es como, cuando estás haciendo, un trabajo personal, como de arte, o un trabajo de ropa, o cualquier cosa? Es bastante, es bastante diferente, porque no todos los artistas, tienen, esa, sensibilidad por el arte. La mayoría, con los que trabajé, no la tienen. Entonces, si te fijas, por ejemplo, Justin Bieber, por ejemplo, puedo decir, J Balvin, que es otro ejemplo, muy, 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 nuevo, ¿no? Ellos, les gusta el arte, les gusta comprar arte, les gusta vestir, con el fashion, les gusta estar dentro, de lo que está pasando, con lo que vivimos nosotros, y lo que hacemos. Entonces, es fácil trabajar con ellos, porque ya hay un sobreentendimiento, de lo que hay, lo que es, y quién eres tú, como, que les vas a ayudar a desarrollarlo. Saben que tu background, saben todo tu trabajo, te confían en ti, y es fácil, y es fácil. Con estos artistas grandes, que no tienen necesidad, que realmente no hacen records ya, que casi siempre lo que estamos haciendo, es un poquito más de cosas para los billboards, que es un print en Billboard Magazine, es más, mucho más, el proceso es más corto, para mí, el proceso interno mío, siempre es el mismo, el razonamiento es el mismo, y el research es el mismo, pero para ellos es más como que, ok, preséntame algo, yo no sé, no sé ni qué quiero, entonces ya, tú desarrollas todo, en lo tuyo, que también es algo, a gusto, porque pues no se están jodiendo, y llegas tú, y más que tienes que tener 20 pinches, 20, sí, porque quieren una de los 20, sí, sí, quieren una, entonces, esa es la diferencia, pero, es relativamente fácil, porque el mundo corporativo de ellos, digo, por ende, si te das cuenta, los records realmente en sí, no son tan buenos, en cuestión gráfica, y siempre yo me preguntaba, ¿por qué los pinches records, son tan feos? Y es por eso, porque hay excepciones, pero son muy pocas. Ok, sí, ¿cuál de todos los artistas, que tú trabajaste en Mabra, que era tu favorito? Fruta. ¿Tu proyecto favorito, y tu persona favorita de trabajar? Mira, a mí me gustaba mucho trabajar, con el equipo de Weekend, no, de Weekend, sí lo conocí, pero brevemente, de este, a Madonna nunca la conoció, solamente, mandamos e-mails, y así, cosas así, y este me gusta, este no, afortunadamente, siempre le gustó mi trabajo personal, entonces, casi siempre, cuando yo involucraba, cosas mías, dentro de los, de los trabajos con ella, pues, los escogía esos, entonces, de hecho, el Women of the Year Award, el Billboard que hicimos, y todo eso, tiene mi arte personal, dentro de él, que mi jefe, que es Guy, y ella, escogieron, por separado, pero el mismo, entonces, puta, que toda madre, ¿no? Entonces, esas eran ventajas también, pero, pues mira, a mí me cae, Miley Cyrus es una persona súper buena honda, es más joven, llegaba ahí, he de cuenta que llegaba como si fuera el barrenero, a todos saludaba, a todos eso, era fácil trabajar con ella, porque estaba muy conectado con ella, con ella hice muchos decks, que ella, que, siendo un management, creas de muchos decks, porque hay muchas direcciones en las que te vendes como artista, ¿no? dentro de Maverick tenemos otra compañía que se llamaba, que se llama Wave, que es para, para vender, los, ¿cómo se llama? Para hacer como, los sponsorships, entonces, si hay gente que quiere trabajar contigo, que es Bebs, CEO, quien sea, pues van por medio de Wave, entonces, esa es otra identidad. Es una agencia de marketing, Maverick. Sí, entonces, es lo que te representa dentro de Maverick, para, como artista, para la, se enfocan físicamente en sponsorships y así. Ok. Y este, entonces, pues trabajando con esos artistas por medio de ello, pues, era mucho más fácil y, pero no tengo así, alguien, alguien así súper específico, no tengo, porque era muy poco el contacto que tienes tú con ellos, porque realmente lo haces por medio del manager. Che, vale. Sí. Ok, y después de eso? Después de eso, eh, pues realmente, el trabajo bajó mucho, o sea, después de los grandes, después de que pasa la temporada, es temporal, ¿no? Temporal, creo que teníamos, Sinaya Twain, hicimos un proyecto muy padre con ella, que, que al final de cuentas, no, no, no concretaron. Pues, no había mucho trabajo, yo también estaba medio aburrido, porque a mí me gusta producir, y, pues decidí, seguir como freelancer. Entonces, me separé, y me ofrecieron que siguiera trabajando, en proyectos que llegaran, y lo sigo haciendo hasta la fecha, pero, pues, seguí con mi arte, de hecho, hasta ahorita he estado trabajando en murales, y, de hecho, estoy en un proyecto que es el de Hot Wheels, he estado haciendo una colaboración con Hot Wheels, Woodward, que son los, So, ese era tu último full-time job. Ese fue mi último full-time job. Eso era, ¿cuándo paró eso? Eso paró hace dos años. Ok. O sea, por dos años estás full artist. Full artist, freelancing, tengo varios conceptos, estoy haciendo entrepreneurship, estoy asociado con, con dos personas, que conocí dentro del medio de la música también, una de ellas, y él me, me puso en contacto con, con una persona que se llama Richard Tide, que es el VP de entrepreneurship de Starbucks, y ahorita estamos haciendo un proyecto súper interesante, está en proceso, estamos tratando de terminarlo ahora para verano, y estar listos para el Black Friday, y, pues, es un, no puedo decir mucho de ese proyecto, porque, pues, está, estoy bajo, bajo juramento, ¿no? Pero, casi casi, pero, es, es un, es una de mis otras facetas de entrepreneur, que me gusta hacer, y esto es, yo llevo a cabo todo lo que es diseño, todo lo que es producción, y todo, todo este, y también, dentro del proceso creativo, de lo que tenemos que hacer, qué no, qué artistas tienen que estar, todo esto enfocado, también, en lo que nos gusta, tipo Supreme, Limited Edition, High End, específicamente para eso, y las, las gentes con las que estamos haciendo, nuestro, nuestra asociación, en el sentido de, de Ambassadors, hay gente con gente High Profile también, sí, entonces, son artistas que tampoco voy a decir, porque, pues, no, para nos balconear, pero, esa es la otra cosa que estoy haciendo ahorita, y, tratando, ya, ya tengo conceptos también, desde que hablamos la vez pasada, ya tenía yo más o menos algo, tratando de hacer en la cuestión de, de la moda, que lo he hecho, que lo sigo haciendo relativamente, pero más como colaboraciones, traigo algo en mente ahorita, ya más, más establecido, y también, tengo un amigo que es ahora, porque, que hablamos de acá de él, que eventualmente me hice amigo de él, que es Paul Frank, que me, que, me ha mentido mucho en la cabeza, tienes que hacer esto, a mí me gusta también hacer cosas para mujeres, quiero hacer bolsas, quiero hacer algo que tenga todo que ver, con, lo que es, obviamente con el fashion, con todo lo que está pasando, dentro de lo que estoy haciendo yo, y este, y pues, lo mío que es el, lo hacer murales, y hacer originales, de hacer shows, he tenido dos, tres shows ya este año, que son demasiados, para el, por el corto tiempo que llevamos, y, y a dónde fueron los shows, hice un show, esto, hice un show aquí en Los Ángeles, estoy haciendo un show en Austria, Austria, en Austria, y estoy haciendo un show en, donde fue, el otro que hicimos, a ver, se me olvida todo esto, eh, aquí en Los Ángeles llevo dos ya, de hecho este año, son dos shows, o tres, el otro se me olvidó, hasta mandar las cosas, de lo que, de lo que me han ocupado, y el de Austria, que está ahorita pasando, eh, tengo, acabo de pasar otro show, en Delicious Vinyl, ok, la semana pasada, y ahorita, de hecho, saliendo de aquí, voy a hablar con ellos, porque quieren que haga una colaboración, con el de Austria, vale, entonces, eh, eso es lo que está pasando ahorita, el, este mes, está la otra colaboración con Aldo, con los zapatos Aldo, y estoy terminando, diciendo específicamente, ahí estoy haciendo branding también, estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo mural, branding, colaboración T.I. Kelly, y estoy haciendo una instalación dentro de las oficinas, que, que eso todavía lo están, y la colaboración va a ser para zapato, o para marketing, va a ver, va a ser marketing, pero hay, me están ofreciendo una opción también, para poder hacer algo, un Limited Edition, de zapatos, ah, eventualmente, me dicen esto ahorita, pero, con la idea, de que eventualmente, se arme un programa para artistas, ok, no saben, yo no sé todavía, si tú sabes que cuando platica esas cosas, pasan o no pasan, pero, eso es lo que estamos haciendo ahorita, porque, eh, por la cosa, el, el tipo de contrato que hicimos ahorita, con ellos, eh, yo, yo, esa es una de mis, mi, siempre, siempre trato de, oye, sabes que, hay que hacer esto, pero, me gustaría hacer esto, entonces, siempre empujas para ver si se puede pasar, ¿no? Y luego ahorita, pues, ya, ahorita, esto llevo ya, casi un mes, pintando para la colaboración, que gracias a Dios, nos cayó, que es Hot Wheels, que es, imagínate Hot Wheels, grandísimo, y, ¿y qué estás haciendo específicamente? Con ellos, estamos haciendo algo con Woodward, Woodward es una, son unos campamentos, de skateboarding, de snowboarding, y de BMX, son los más grandes de Estados Unidos, y a nivel mundial, y tú mandas a tus hijos, básicamente, cada Woodward en Estados Unidos, está en un, en un resort de snowboarding, y todo esto es in-house, tienen unas, unas facilities increíbles, de millones de dólares, así, unas cosas en, pinche Disneylandia, de patinetas, y, estamos haciendo, el branding del 50 aniversario, de Hot Wheels, en colaboración con Woodward, y T.I. Kelly, Oh, sick. Sí, entonces, ahorita ya, el viernes, ¿estás haciendo todo mural, o también productos, o qué? Esa es otra, ahí viene. Esa es, phase two. Phase two. Ahorita estoy haciendo todos los murales, estoy haciendo todo el branding, y el phase two, es, vamos a decidir, qué tipo de, 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 de licensing, vamos a hacer. Ok, Entonces, puede ser licensing de ropa, puede ser licensing, realmente de marketing, puede ser licensing de internet, social media, I don't know, pero, ya estamos, ya estamos, con el manager que trabajo, ya estamos negociando todo eso, ya está bastante avanzado, pero no, hasta no terminar el último, quiero, quiero, sacar, no sé, realmente no está definido, pero es una, es una oportunidad muy bonita, muy grande, y estar con ellos, pues imagínate, para mí es increíble. ¿Tú hiciste colaboración con, con Vans? Con Vans hicimos, sí, hicimos el US Open. Ok. Bueno, te digo, si me, si te acuerdas de cosas, avísame, dime, porque se me olvida, se me olvida, pero, sí, el US Open del 2017, fui el artista, uno de los artistas, eh, junto con otros tres artistas, amigos, colegas míos, hicimos el US Open, hicimos colaboración, hicimos, realmente la colaboración era para, para promover los, lo que ellos tienen ahora en el website, que es Custom, Custom Bands. Yeah, entonces tú, tú ves de su gráfico, entonces nos dieron como un allowance, de ciertos pares, hicimos nuestros pares con nuestro arte, pintamos en, en lo que es el bowl, de ahí, del, del US Open, y ya habíamos colaborado con ellos anteriormente, en otras cosas, ¿no? Entonces, siempre es, más, más en cuestión de marketing, nunca, nunca he hecho un, 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 un tenis, Teddy Kelly, ojalá, lo haga pronto, porque es un muy buen gig, pero, pero nunca hemos estado así, de que hacer un run, porque también es, es difícil, tienen tantas, esas compañías gigantes, ¿no? Sí, 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 y desde, que te fuiste desde Maverick, ¿cuál artistas has trabajado con? Con, fuera de ellos, con, con el más, el más cercano, es J Balvin, y lo hicimos por medio, eh, de Universal Latin, y, pues, con mis amistades que tengo, digo, Milman, él, él estaba como, o está todavía, como director creativo, o algo parecido, y, este, entonces, por medio de él, shout out to Milkman, my boy, de, este, pues, con él, pues, hemos trabajado en cosas, él, él está muy metido en esto de la moda también, él, le gusta diseñar, le gusta proponer cosas, eh, trendsetter, y, dentro de lo que hemos trabajado, pues, salió la oportunidad, él, él, él ya estaba firmado ahí con Universal, él ya tiene su label, y salió esta oportunidad, y nos hemos ayudado en varias cosas, y, pues, surgió esta cosa, hicimos el, el gráfico, digo, más bien el disco completo, ¿no? Sí. De lo que es energía, y quedó muy padre, y, este, y, pues, les ha ido súper bien a, a J Balvin y a ellos, y, este, y seguimos trabajando con Mil, de hecho, lo voy a ver yo acá al rato, ¿no? Pero, tenemos ahí, eh, compartimos esa onda no creativa. Yeah. Eh, de ahí, puta, pues, no sé quién otro, ¿qué, quién más ha hecho? You tell me, yo no sé. Ángeles Azules. Ok. Hicimos Ángeles Azules. Eh, el primer disco de, ¿cuál fue? De, de aniversario, pero también de aniversario, y colaboraron con varios artistas, entonces, de tributo. Ok. Así es, esa es la palabra, tributo. Hicimos eso también, les fue súper bien, digo, creo que ha sido el disco, en fin, no estoy equivocado, el disco más vendido en Latinoamérica, o, o latinoamericano en el mundo, o alguna cosa así. Entonces, esto es muy padre también. Y a ver qué viene más, entonces, ahorita no, no tengo nada en la música. Y para esos proyectos, ¿hay algo diferente de tu proceso creativo, cuando estás trabajando, probablemente, más personalmente, con los equipos, en vez de... Sí, por ejemplo, con Milman, pues como somos creativos los dos, él traía una idea, y yo me ajusto, por ejemplo, yo traigo, yo ayudo, por ejemplo, si él tiene una dirección, específicamente en este, desarrollamos la idea, vemos, hacemos, o sea, hacemos todo el research, normalmente ya trae algo más o menos en la cabeza, y yo soy el que le ayudo a hacer la, esa transición, allá a lo que es el visual, y de ahí ya vemos opciones, y mira, puede pasar esto, podemos cambiar esto, entonces ya el proceso creativo, ya es más entre yo y él, y como nos conocemos, es mucho más fácil, entonces, él sabe lo que puedo hacer yo, y yo sé lo que él quiere. ¿Y cuánto tiempo te tomó ese proyecto? Ese proyecto se hizo como en dos días, ¡Dos días! Sí, pero... Todo el álbum. Todo el álbum, pero acuérdate que el, que el, los, los itinerarios de la música, son de ayer, es para mañana, ¿no? Digo, es para el mes pasado, o sea, entonces ellos te piden las cosas súper rápido, pero también estamos acostumbrados nosotros a trabajar así, ¿no? Digo, yo me quejo, oye cabrón, no mames, como que dos días, pero realmente, en la música, ya estando yo en Maverick, ya lo que ellos, lo que hago con ellos, ya es nada, no tiene nada, o sea, y si estoy muy ocupado, pues si me tardo, pero, pero, es normal. Sí. A mí me encabronaba que me dijeran, oye, no, we need this, this, for the billboards, y no sé qué, oh, it's for, for yesterday, oh, fuck, gracias. ¿Y cuál más proyectos? Pues ahorita te digo, ahorita traigo estos, lo que estamos haciendo de Entrepreneurs, ¿qué estabas haciendo en Seattle? Es este proyecto del, no te puedo decir qué es. Pero, ¿también estás haciendo un mural o no? En Seattle no, en Seattle todavía no, de hecho, estamos, estamos en pláticas de hacer un bunker, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser parte de esto, dentro de todo el proyecto este que tenemos, estamos conectados con lo que es el, 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 el museo de, de Bambridge Island. Ok. Entonces, estamos ahorita platicando para ver qué se puede hacer, eh, entendiendo también que para ellos estamos, estamos un poco como que avanzados, ¿no? En ese sentido, Bambridge, Seattle tiene una escena muy buena de arte, ¿no? Pero, pero no, en Bambridge es un poquito más conservador, entonces estamos tratando de quebrar con eso, porque se está convirtiendo en una zona muy hip. Right. Sí. Ok. ¿Y qué más? Puta. Como tienes como mil proyectos. Sí, traigo mil cosas siempre, pero, pues es que hay que tener, acuérdate que tienes que seguir tirando los proyectos y desarrollándolos, y unos llegan antes, otros después, unos se hacen, otros no. Eh, digo, la colaboración que hicimos con ustedes estuvo padrísima también. Eh, entonces, pues, ahorita creo que, ah, digo, ahora saliendo de esta, de ahorita de este podcast, vamos a estar tratando con la gente de Delicious Vinyl, que también son una gente muy icónica aquí en Los Ángeles, en cuestión de música, y este, y pues, otra colaboración que va a haber ahí, eh, no sé qué vamos, que quieren hacer algo de merch también, no sé, tengo que, tengo que ver qué vamos a hacer, pero. Y tu estilo de arte personal, ¿cómo tú lo definas? Como si tú tienes que describir tu estilo de arte. Puta, es que, no sé ni cómo decírtelo, mira, yo, yo a veces digo que es abstracto, que es, eh, que es muy lineal, que es muy, eh, vector, mucho, ¿cómo se dirá? Eh, geométrico, ¿no? Realmente, la, lo que es la base de mi trabajo es, es, es la composición, y voy, y de regreso lo mismo del diseño gráfico, ¿no? A mí me dijeron cuando yo estaba estudiando, que si yo sea diseño gráfico, con mi arte, iba a tronar cabezas. Entonces, de ahí lo, de ahí lo tomé, ¿no? Porque realmente lo que me llevó, la razón por qué hago, la, la, la tendencia que hago, es porque es difícil, no lo estoy diciendo porque es fácil, y mucha gente me dice, es que lo haces muy complicado, vas nomás fácil, te haces, ese es el mural rápido, y te vas. Good Pay Day. Pero para mí no es así, para mí tiene, si no progreso yo cada vez que hago algo, si no le cambio, si no le pongo, si no, si no estoy avanzando, y, eh, des, des, desconstruyendo, para poder volver a reconstruir, pues entonces no tiene sentido hacerlo, porque yo soy así, por naturaleza, ¿no? Entonces, realmente mi arte, si lo ves, mucha gente lo ve, y decir, ah, pues una bolita, una rayita, y mucha gente me, una bolita, y una rayita. Me dice, mucha gente se ríe, ¿no? Y me dice, ay, bien, haces esto, y saben lo que hago, ¿no? Y al nivel que lo hago, pero también me echan carrilla, ¿no? Me pegan, me, me, me dan, me dan joda, pero, este, pues realmente, sí tiene mucha alma, realmente es un trabajo, es pensarlo, es desarrollarlo, es, es, como se llama, encontrar la solución a ese problema que traigo yo, mental en cuestión de composición, y que funcione para la gente que no sabe nada de arte, y para la gente que sabe mucho de arte. Sí. Entonces, ese balance es cabrón, porque tienes que encontrar, o no cualquier pendejo lo hace, entonces, realmente, si lo, si, si lo, digo, por alguna razón hacemos lo que hacemos, no estamos aquí nomás por, por, por suerte, entonces, yo siempre le echo todo ese, ese, esa energía, pues le echo esas vibras, le echo todo ese, ese, ese trabajo, porque realmente mi trabajo tiene, digo, tiene ese, ese fin, y tiene esa, esa sustancia adentro, ¿no? O sea, es real, es real, totalmente real. Y si tú, tú tienes un proceso específicamente para tu arte, desde el principio hasta el final. Sí, total. ¿Cuál es? Research, yo hago, mira, y te voy a decir una cosa, yo me inspiro, todo mi research es inspirado en cosas que no tienen nada que ver con arte, muchos tienen que ver, pero muchos no, la mayoría no, yo puedo estar viendo un documental, X de la segunda guerra mundial, a mí me encanta la historia, lo que tú quieras que tú esté viendo, me encanta ver, a mí me encantan documentales más que leer, es la realidad, porque aprendo, aprendo mucho, aprendo mucho, y este, y me inspiro, y me veo ahí, y me identifico, entonces, de ahí vienen esas cosas, esa inspiración, entonces, igual ves la bolita aquí, la bolita allá, pero es, viene de una, de algo que me ocurrió, o me prendió, o me hizo clic dentro del documental, y me inspira, y agarro una paleta de colores, la desarrollo, la posición, le agrego algo, la justaposición del objeto, lo que sea, no, tiene, viene, viene, lo junto, yo siempre lo veo así, agarro todo el research, agarro toda la inspiración, la meto en una bolsa, y la, 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 así la, la revuelvo, y de ahí saco una cosa, ese es mi, 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 el, el mapa visual, para la, para la gente, para que entienda como pienso, y cuando tú comienzas, después de ese, ok, después del research, tú dibujas por papel, y después, como lo haces, sí, de hecho, mira, el proceso ya, o en computadora, o en qué, todo, lo que sea, si no tengo un papel, lo encuentro en una servilleta, y lo hago, y me guardo la idea, y ahora un día, me mando un email, personal, pa, 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 si está la idea, ta, 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 de hecho, ya me acuerde de otras cosas, que estoy haciendo ahorita, de este, entonces, tengo una nota, o mando un email, to do, para que esté presente, porque la nota a veces la guardo, y ya no la veo, y el email si lo veo, sí, 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 entonces, siempre estoy usando la tecnología, ahorita ya estoy, yo siempre fui bien malo, para la tecnología, y ahorita estoy súper, eh, contento de, de usarla, porque es una herramienta, bien cabrona para mí, ahorita es lo que me ayuda, realmente, si no, con todo lo que hago, si no tuviera la tecnología, y obviamente, con la gente que trabajo, que me ayuda a recordarme, de este, estaría bien cabrón hacerlo, ya, so, so, lo dibujas todo, either en computadora o en papel, sketch, idea, sketch, computadora, hago todo esto, y ya guardo, dentro de la computadora, ya desarrollo, o sea, multi, so, ahí dibujas toda, toda la idea, y flush it out, bla, 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 todo, y ya, final, tu arte en canvas, o en mural, o cualquier, sí, ahí mismo, ahí mismo yo determino, esto va a ser para acá, este va a ser más grande, este va a tener esto, de aquí voy a sacar un patrón, y lo voy a utilizar para otra cosa, de hecho, me acuerde ahorita, de esto, de las otras cosas que vamos a hacer, pero, dentro de ese proceso, eh, para poder llegar a ese mural, ese mural, de ahí puedo sacar varias cosas, entonces, ya lo diversifico también, porque, es en el momento en el que estoy, no solamente hago una, entonces, así ya puedo también, eso, eso también tiene mucho que ver con la relación, y que, y, y si te has, y si tú lo piensas, con todo lo que va, lo que conlleva el, la asociación en el marketing, no, porque eso es, ya es la exposición, y es como, como antes de decir en la escuela, no, de diseño, te decían, tienes que exponer, 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 para que la gente lo esté tripeando, y se haga familiarizar, se familiarice con él, y es como un logo, es lo mismo, o sea, tu dirección, tu tipo de estética de arte, es la misma chingadera, tienes que estar ahí, estás, estás, lo que, lo que me sientes, de tu trabajo, y de tu carrera, que todo, tú, como tú has ido de uno, al otro, al otro, al otro, al nivel que estás ahora, que todo ha sido como, de tu networking, y de tus relaciones, si, me hablas un poquito, a mí, obviamente, más importante, la audiencia, que, cuál importante para ti, ha sido el networking, y, mantener las, las relaciones, todo, pues eso es todo, porque realmente, si no, si no tienes una base, para empezar, yo siempre escuché esta palabra, que es, tú eres, con quien te relaciones, la gente que está a tu alrededor, es que tú vas a determinar, quién eres tú, no siempre directamente, pero, es una cosa muy general, ¿no? Y este, yo siempre creo en eso, todavía, creo que también, las buenas relaciones, las buenas amistades, tú sabes quién es, quién es, no, eso ya es una cosa, que se siente, pero, tener una buena relación, tú, tú siempre, yo, yo, tuve el ejemplo de mi papá, que era una persona, súper impecable, y a donde yo iba, la gente me hablaba bien de mi papá, y eso a mí me impresionaba mucho, ah, ese hijo de Leonardo, pum, hijo de otra madre, entonces, yo siempre quise ser mi papá, y ahora, hasta ahora le digo, le, le, le agarro cura, pues si digo, bromeo con él, le digo, sí, le dije, yo quería ser como tú, pero ya te pasé, y me dice, cabrón, nos reímos juntos, ¿no? Pero, pero así fue, de realmente, el tener ese tipo de, de, de carácter, y de relación, y de respeto a la, a la persona, ¿no? Y tú como, como individuo, eh, y como, y como ética de trabajo, ser una persona súper, eh, más allá de lo que la gente espera, eso es súper importante, y eso te mantiene ahí, tener una persona amena, o sea, tener ese tipo de relación fuera del trabajo también, que te, que no nomás es pura pinche chamba, que también, digo, ya estamos lo, medio locos nosotros, de que nos encanta, es una cosa, es un fenómeno muy raro, porque a veces no quieres platicar del trabajo, pero al final de cuentas, eres, eres el trabajo, y estás ahí, y con, por ejemplo, con los artistas amigos, no, realmente no platico del arte, pero con nosotros sí lo hacemos, porque somos, ya estamos más metidos en ese rollo, ¿no? Y, pero pues sí, digo, creo que es indispensable, es algo que, que tienes que cultivar, y aprender a mantener. Sí, Ok, una pregunta, si, tú tienes 75, 80 años, y estás, te estás mirándote a la vida de Teddy Kelly, ¿qué quieres que las personas, se te acuerden de ti, primero, y segundo, cómo, en tu mente, tu trabajo, tus dreams, tus negocios, cómo se han realizado? Mira, digo, siendo artista, siempre tienes esta, esta manía, o esta ideología, de, de trascender, entonces, lo hago, porque también tengo una hija, no lo hago por eso nomás, lo hago porque me encanta, ¿no? pero, la idea ahora ya, en lo que, en lo que estoy viviéndome ya, futuro de 80 años, como dices tú, es tener esa, esa trascendencia, esa, dejar ese legado, de que podamos inspirar a los demás, de que, de que de donde seamos, podemos venir a hacer lo que, lo que queremos hacer, que eso es importantísimo, porque yo crey, yo crecí en una cultura, en la que, puta, no, eso es, lo hacen, esos cabrones allá, tú no lo puedes hacer, sabes, entonces, eso para mí, siempre fue donde, que mi madre, yo voy a hacer esto, porque yo sé que yo puedo, y sé que, quiero, quiero probar, prove people wrong, sí, y este, entonces, pues, esa es una de las, las cosas más importantes, trascender, inspirar, que mis hijos, eh, vean a su papá, o a esa persona, que digan, puta, mi papá era un cabrón, mi papá hizo esto, y, y que, y dejé algo yo para ellos, para que ellos también, se inspiren, no nomás por ser alguien chingón, sino alguien, o alguien importante, sí, para que ellos, eh, se inspiren a ser ellos mismos alguien, sí, así como yo me inspire de mi papá, y de otras gentes, no, entonces, eh, eso, eh, en cuestión de negocios, pues, a mí me encanta, yo creo que voy a seguir trabajando, y nosotros tenemos la fortuna, que en este tipo de industria, podemos trabajar hasta que te mueras, no, gracias a Dios, entonces, me, me sigo viendo en esto, me sigo viendo en otros proyectos nuevos, me sigo viendo siendo entrepreneur, me sigo viendo siendo artista, creo que voy a morir así, ¿no? Y, la tercera parte de esa pregunta, si tú estás hablando, en los 75 años, o hasta hoy día, a los latinos, que están oyendo esto, y, porque tú dices algo bien importante, y que, en la cultura, siempre era, esos los van a hacer, si, tú no, tú no puedes, los gringos, o cualquier cosa, ¿cómo tú les hablas, cómo tú les quieres hablar, y qué les quieres decir, para que ellos se inspiren, para que sepan que pueden? que todos somos especiales, todos somos, o sea, mucha gente piensa eso, de que, no, es que esa persona, es que es ese güey, es que a este güey le ayudaron acá, es que este, siempre hay un pretexto, creo que hay que creérnoslas, eso es importantísimo, a mí una vez me dijo un tío, que no está muy completo, pero, en una, en una de las loqueras, me dijo, tú eres una persona muy especial, me dijo, tú vas a hacer lo que tú quieras, y, y de, y cuando, cuando me dijo eso, se me hizo muy interesante, el, el poder de las palabras, y, siempre yo, no sé, yo inventé esto, no me creas, pero yo se lo digo, a mí, a mi, a mi esposa, ahorita todavía, le digo, todo lo que tú dices, es como labra cadabra, y le digo, de hecho, yo creo que, yo, yo, yo pienso que labra cadabra, la magia, la inventaron, con la razón, de crear esa, esa frase, que te, que te, eh, ¿cómo se llama? autoprogramara, ¿no? Y que te, y que te inspirara, y que te, es como una afirmación, en la magia, el labra cadabra, el labra cadabra, y prum, y creas esto, esa afirmación, es importantísima, y hay que aprender, a manejar esas afirmaciones, y, y hacer, auto inspirarte, auto impulsarte, autocriticarte, obviamente, porque eso te va a ayudar, a ser esa persona, pero siempre creer en ti, porque si no crees en ti, y no crees que tú puedes llegar a ese nivel, tú solo te estás diciendo, no puedo, sí, estoy jodido, no lo voy a hacer, no, 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 de hecho, si preguntas, si tú conoces gente que conozco yo, y les preguntas, uno en especial, ellos con el manager con el que trabajo, me dice, siempre, tú eres una persona que, no, pase lo que pase, si estoy hablando de una chingada, siempre llegas bien positivo, y siempre dices, lo voy a hacer, es más, cuando a veces, ya es que los artistas somos, a veces medio, medio, arrogantes, algunos en esta industria, son muchos, son así, y tienen mucho ego, dicen, no, yo quiero, cuando llega aquí, quiero tener esto, quiero, yo soy a lo contrario, me dicen, oye, está el problema este, tú crees que, si lo hacemos, lo hacemos, we're gonna get it done, no matter what, me gusta el challenge, no, no me gusta que haya barreras, y si hay barreras, hay que ver la manera, porque este también es el drive, y la cosa que te va a decir, fuck, we gotta do this, let's make it happen, no, entonces, hay que pensar así, de otra manera, no se puede hacer así, porque si no, no llegas a ningún lado, yo soy de mis amigos, realmente, que tengo muchos amigos, que les va muy bien, y tienen mucho éxito en sus carreras, pero de México, soy el único que está aquí, que nos vinimos juntos, entonces, creo que de donde vengo yo, la cultura es muy así, y no es muy de que, no, no se puede, o si, o si trabajas, ahora la otra cosa, es de que cuando trabajas con esas gentes, ya te venís y dices, puta, ahora estás con, o sea, si es comercial, ah, vale madre este cabrón, o sea, nunca vas a llenar a la gente, entonces, no te puedes, no puedes escuchar a esas personas, escúchate a ti mismo, y enfócate en lo tuyo, y desarrollalo, y llégalo, pero hay que trabajar, o sea, no hay nada más. Sí, y si tú, ok, si vamos a encontrarnos con Teddy, a los 10 años, después de ahorita, que regresó, Teddy regresó de un verano en Tucson, que manejó 11 horas a Mazatlán, y Teddy viejo de 39 años, le está hablando a Teddy pequeñito de 10 años, tengo 38, que es 38, ok, 39 en dos semanas, por eso, sí, que es, que tú me dices que es medio vago, que le gusta skateboarding, vago y medio, ¿cuál es tu advice para ese Teddy, para que él vea su futuro, desde esos 10 años, ¿qué tú le quieres decir a él? Puta, qué difícil es esa pregunta, de este, puta, es que realmente, la verdad no cambiaría nada lo que hice, porque la situación, mira, siempre digo que, que el, mucho, mucho del éxito, no todo el éxito viene, comes from struggle, ¿no? De que tú tienes que levantarte, combinado con todas las cuestiones, esas que te han pasado en, en especial a mí, a mi familia, que es una pinche novela, ¿no? y estar en una posición, con el nombre, Toda la familia latina son novela, así es, así es, entonces, a nosotros nos pasó esa cosa muy peculiar, que nos marcó, porque somos parte de una sociedad, porque somos, venimos de una familia tal, con, que estaba en cierta posición, y para mí siempre, por ejemplo, el sueño, que nunca se lo digo a nadie, pero es de que, yo siempre he querido, no, no lo quiero hacer ya, pero dije, una vez voy a regresar, y voy a comprar la casa que teníamos, ¿me entiendes? Era una casa de mi abuelo, que era un caserón gigante, ¿no? y este dije, eso va a ser mi trofeo, regresando, pero ya no me importa eso, antes sí me importaba, sí, no, digo, el, el, el que decirme, pues no sé por qué, porque siempre pienso que lo que me pasó, me llevó a donde estoy, y, y tener esa, esa, esa convicción de, de lograrlo, y te digo una cosa, no creo que he llegado todavía, cada vez que yo he avanzado, y veo, digo, ahora ya me siento, estás en otro, obviamente, yo siempre digo esto, sufrimos a nuestro nivel, cada quien llega a otro nivel, y sufres, pero dices, puta madre, ya es, también la otra frase que tengo es, ahorita ya estoy poniendo un cherry, en el top, over the other cherry, over the other cherry, o sea, ya es un pinche, un helado de cherries, entonces, ya lo que pase de aquí en adelante, o ya hace unos años, ya es, es algo, ya es ganancia, entonces, creo que, que el consejo que me hubiera dado, hubiera sido, leer un poquito más, inculcarme un poquito más, no ser tan vago, pero también el ser vago, fue lo que me dio también, el drive, para poderme venir, y la fuerza, porque es difícil, ¿no? entonces, creo que, en ese sentido, más bien, no me lo digo a mí, me lo, si yo, si yo quisiera algo, un cambio, en esos tiempos, cuando yo estaba más chico, hubiera querido que, que mi familia, hubiera estado más unida, creo que, por esas cuestiones de dineros, y todas esas cosas, se dividió mucho la familia, y, y pues, sentí que no, no éramos tan unidos, en ese sentido, ahorita somos mucho más unidos, que nunca, y, pero pues, no sabía mucho, mucho que decirte, fíjate, creo que, que he hecho lo que he tenido que hacer, igual, perder menos tiempo, perder menos tiempo, eso es lo que me diría, eh, porque si, hice mucha vacancia, si, si, hay algo que quiere promover, eh, shameless plugs, shameless plugs, shameless plugs, este, pues, promover el objetivo personal, cualquier cosa, cualquier chingadera, que quieres, bro, no, pues mira, no, digo, ahorita, ahorita, que pues, que nos sigan, que te sigan a ti, que nos sigan, a Teddy Kelly, a Teddy Kelly, ese es mi Instagram, y, mi email es Teddy Kelly, a Mac, que si me quieren mandar un mail, y saludar, o algo, o algo, o algo, no sé si quieres, pero ok, o mandar un gig, o mandar un gig, si tienes un cheque, lo llaman, ahí, ahí lo llaman, pero, pues no, mira, estoy, ahorita estoy, eh, pues, haciendo todo esto, lo del arte, que me sigan, que te sigan a ti, como te, como repito, y que, y que sigan inspirándose, que sigan promoviendo, que se sigan metiendo lo que estamos haciendo, creo que, eh, honestamente, te agradezco un chingo que, que te, que pongas esta plataforma, porque, yo tengo muchos años, pensando, platicando, con gente que conocemos en común, y no se logra mucho, en el sentido, como comunidad, como, como a latinos, porque no nos ponemos de acuerdo, eso, esa es mi última pregunta, para, nuestros latinos, que es que le quieres decir, como tu outro, eso, eso, sorry que te corté, voy a continuar eso, porque ese era mi final, si, claro, ok, so, mira, es muy importante, que, que, digo, este, esta plataforma, nos están escuchando, nos están inspirando, están viendo, igual nos caemos gordos, lo que tú quieras, lo que salga, es bueno, cualquier cosa, como dicen, las cosas malas, son buenas, eh, hay que estar unidos, hay que estar juntos, hay que hacer esa, esa colaboración, hay que, hay que apoyarnos, porque, tengo años aquí en Los Ángeles, ya, y, y es difícil también, y fuera de Los Ángeles, porque aquí en Los Ángeles, somos algunos, si, hay mucha gente de fuera, ya está súper internacional, pero, ahora esto, o sea, siempre, ya tenemos rato, teniendo nuestra oportunidad, como latinos, y no la hemos aprovechado, por, pues, por X o Y razón, y se me hace que mucho, es de los egos, los, el no creernos en nosotros mismos, todo esto es cultural, el no tener, esa, esa confianza entre nosotros, y decir, hey, tú vas para arriba, para arriba conmigo, los americanos, son más así, aunque también hay mucha mierda, hay más que dicen, puta, si este güey sube, yo voy a subir también, y al rato me lo chingo, pero al final de cuentas, subes, todos suben, nosotros no, por alguna razón, no nos ayudamos, no colaboramos, no hacemos esto, y a mí siempre me ha matado mucho eso, porque tengo años, tratando de, de jalar a dos, tres personas, y nunca se hace nada, yo siempre, digo, vamos a lo mismo, en las pláticas de anteriores, el estar, yo, yo tengo mi camino, pasa eso, no pasa eso, pues yo ya tengo mi, mi path, que yo estoy formando, pero sí me, creo que unidos somos mucho más poderosos, hay mucha más fuerza, podemos influir mucho más, podemos ayudar, y con eso mismo, evolucionar como cultura, porque aquí es una, digo, estamos en Los Ángeles, cabrón, esta es la capital de los latinos del mundo, el mundo, exacto, si lo piensas, aparte de, de BDF, o cualquier, no, pero aquí es, pero aquí es, para cambiar el mundo, y para cambiar la cultura, y para, para, como se dice, impactar, lo que quieres, de la moda, de la, de la media, de la música, del film, sí, media, whatever, al final de cuentas, todo se va a filtrar por aquí, sí, ¿me entiendes? sea, a mí me encanta el DF, por ejemplo, yo soy Mazatlán, soy del norte, pero, el DF, me parece una ciudad, súper chingona, tengo muchos amigos, y conocidos ahí, pero nunca he funcionado ahí, nunca he trabajado tanto ahí, últimamente más, pero, al final de cuentas, todo va a salir por aquí, porque, esa, la responsabilidad que tenemos nosotros, de estar aquí, y, por ejemplo, otros amigos que también, que he platicado eso con ellos, es que, no mucha gente está aquí, es difícil estar aquí, sí, entonces, ahora que tenemos esa oportunidad, pues, eventualmente, vamos a tener nosotros, que ser los que, somos los expertos, que estamos aquí, conocemos la ciudad, conocemos a la sociedad, de otra manera, la gente que viene de otro lado, va a venir, y, ¿a dónde vas? si no es por medio de nosotros, pues, está difícil, cabrón, entonces, pues, tenemos esa responsabilidad, y creo que, que hay que ser, hay que actuar, ¿me entiendes? Ahí vamos, ahí vamos, latinos unidos, muchas gracias, Teddy, y, ahí estamos, latinos unidos, Teddy Kelly, saludos a mi mamá, saludos a tu mamá, y a mi papá, y tu abuela, tu bisabuela, tu prima, tu tía, a toda la familia, a toda la familia, ok, gracias, muy bien, chingón, gracias por ver otro episodio de latinos unidos, soy Andrés Isquieta, por favor, suscríben a mi YouTube, mi iTunes, y los veo la próxima vez, chau chau.